Muy buenos días señoras y señores, desde la Federación Nacional de Departamentos extendemos una fraternal bienvenida a nuestro sexto y último foro intersectorial 2021, Construcción y Agricultura presentes en la recuperación económica y social desde las regiones Región Eje Cafetero. Saludamos a quienes nos acompañan hoy en el Hotel Las Camelias en Montenegro Quindío y a quienes se conectan desde diferentes lugares de Colombia a través de las transmisiones vía streaming del colombiano, la señal en vivo de Telecafé y el Facebook Live de la Federación Nacional de Departamentos, arroba FNDECOL. A todos los invitamos a compartir sus opiniones e interactuar en redes sociales utilizando el hashtag numeral Foro Construagro. A quienes nos acompañan en presencialidad les recordamos que de manera permanente deberán usar su tapabocas cubriendo nariz y boca, conservar el distanciamiento y lavar o desinfectar sus manos de manera frecuente. Nuestro auditorio ha sido esterilizado cumpliendo con las normas de bioseguridad pertinentes y el evento se realiza respetando los límites de aforo establecidos por las autoridades nacionales y locales con el fin de garantizar un espacio seguro. La Federación Nacional de Departamentos en este segundo semestre del año se ha comprometido a crear espacios de diálogo y concertación en búsqueda del progreso y recuperación de los territorios. Es así como nacen nuestros foros intersectoriales, construcción y agricultura presentes en la recuperación económica y social desde las regiones. Un escenario donde el gobierno nacional, gobierno departamental, academia, gremios y empresarios expondrán diferentes puntos de vista, estrategias, retos, propuestas y conocimiento con el ánimo de llevar progreso y desarrollo a los territorios de la región eje cafetero compuesta por los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda. Territorios de gente pujante y amable, de tierras productivas y prósperas impregnadas con olor a café y montaña. A continuación, para dar instalación formal a este el sexto foro intersectorial construcción y agricultura, región eje cafetero, invitamos a tarima al gobernador del departamento del Quindío, el señor Roberto Jairo Jaramillo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Qué privilegio como gobernador del Quindío poder recibir a tanto amigo, a tanta persona que nos está ayudando a activar esta economía, llevar este departamento por los mejores senderos. Quiero dar un saludo muy especial a nuestro presidente de la Federación de Departamentos, a mi amigo Nicolás. Gracias, Nicolás, por creer en este proyecto. Gracias por tu amistad. Gracias por ser ejemplo con muchos gobernadores de lo bien que estás haciendo en tu tarea. De verdad que nos sentimos muy orgullosos de que nos representes en esa presidencia. Lo mismo a nuestro amigo Díder Tavera, director ejecutivo de la Federación. Gracias por todo el apoyo. Gracias por conjolear a todos estos gobernadores que te ponemos muchos pereques, pero yo sé que vamos por buenos caminos. Díder, muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo de trabajo que me consta, todo lo que ha trabajado para que este evento sea hoy todo un éxito. Hay una persona aquí que quiero muchísimo y quiero hoy destacar el compromiso y la amistad que ha tenido no solamente conmigo, sino con el departamento, que es Ana María Palau. Anita, gracias por ser mi amiga. Gracias por ser ese enlace espectacular con nuestro presidente. Gracias por siempre contestar, siempre agilizar, siempre concretar y siempre solucionar los problemas que tenemos en el departamento. Trato de molestarse poquito, pero siempre que la molestamos siempre está allí dispuesta. No está aquí, pero quiero darle un saludo muy especial a nuestro presidente Iván Duque, un hombre que, aunque haya nacido en otras tierras, parece que hubiera nacido acá. Tiene un compromiso grandísimo con nuestro departamento. Y lo decía Anita el día de la inauguración del cruce de la cordillera. Desde la creación del departamento del Quindío en el año 66, no habíamos tenido un presidente más comprometido con el departamento del Quindío que el presidente Iván Duque. Tuvimos a Andrés Pastrana después del terremoto. Somos agradecidos con él. Nos ayudó muchísimo a él y a Nora Puyana. Pero era una emergencia. Ahora lo está haciendo simplemente porque se enamoró de este pedacito de cielo llamado Quindío. A todos los representantes de los gremios que nos acompañan, a los sectores productivos, al sector turismo, a todos los representantes de los parques temáticos, todos ministros, viceministros que nos están acompañando. No quiero alargarme mucho con el saludo porque aquí nos conocemos, yo creo que todos. Quiero desde aquí decirles que el departamento del Quindío hoy es el primer departamento con inmunidad de rebaño. Fue el departamento con más activación económica desde el momento de la pandemia. Hemos sido reconocidos, digamos, por toda esta apertura que tenemos. Fue el único departamento que no colapsó en unidades de cuidados intensivos. Y hoy nos permite poder tener la sede, digamos el sede hoy, anfitriones de este foro de activación económica. Yo quiero referirme a unos puntos muy específicos. Uno es las dobles calzadas que nos van a permitir una conectividad muy grande con el resto del país. Ya tenemos el cruce de la cordillera, pero eso se nos une con Armenia, que ya empezaron una obra sanita, para que sepas. Ya empezaron Cabarca hoy y ya empezó Armenia hacia Montenegro, ya empezaron las obras hoy. Vamos hasta Quimaya, eso nos va a permitir una movilidad dentro del departamento muy grande. Tenemos las vías verdes, que para mí es la joya y la cereza del pastel, que es de las vías férreas desde Salento, Armenia, Montenegro y Quimbaya, con la reparación de cinco estaciones del ferrocarril, que nos van a permitir no solamente una movilidad de un rubro turístico distinto, de un sector de turismo distinto, de un grupo de personas que traen no solamente movimiento de la economía, sino turismo saludable. Estamos hablando de un turismo de familia, un turismo de aventura, que vamos a lograr tener esas estaciones del ferrocarril restauradas, con ventas de comida saludable, con ventas de insumos, digamos, para todos estos deportistas. Esta obra ya está, ya en vías, donde se hizo el convenio el día antes de terminarse la ley de garantías, y yo creo que ya arrancamos con este proyecto lo más rápido posible. Ministro, un abrazo muy grande, qué rico tenerte acá, como siempre, siempre serás bienvenido en estas tierras. De verdad que te agradezco muchísimo. A mi hermanita, que no la había saludado, un abrazo muy especial. Bueno, Irvin, ¿ese es Irvin? Doctor Irvin, por favor, parece, usted está más enredado conmigo. Tenemos ya los recintos gastronómicos, un tema de los que iré a hablar. Las plazas de mercado, además vamos a tener ya listas. Montenegro, Quimbaya, Pijao. Como sede de los Juegos Nacionales, ya tenemos listos estudios y diseños del complejo acuático y tenemos listos estudios y diseños del Coliseo Multideporte. Esto nos va a permitir también allí tener escenarios para que los mucharejos tengan donde hacer cosas buenas y no se nos dediquen a lo que no nos gusta. Tenemos el parque tecnológico en el Parque de la Vida. Allí vamos a tener no solamente el parque tecnológico, sino un sacúdete por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Vamos a tener, eso ocupa muy poca área, pero va a quedar al lado de 42 universidades. Entre la Universidad del Quindío y la Universidad de la Gran Colombia, para todos, para mí fue sorpresa. Hay 42 universidades ahí, unas con sede propia, otras con sede alquilada, otras con parte en sede, para que los muchachos tengan allí donde practicar. Vamos con el aeropuerto, ya se inauguró el ala internacional, vamos detrás de más. Estaba hablando con Jorge Rojas, hoy la oportunidad que tenemos de ampliar más el aeropuerto, porque vienen unas cosas muy grandes. El 2, que es el jueves, arranca Copa con tres vuelos semanales a Panamá. Viene Viva Air con vuelo a Río Negro, a Bogotá, a San Andrés y a Cartagena. Vienen una aerolínea de bajo costo de Puebla, México, que queda a 70 kilómetros de Ciudad de México. Y viene otra aerolínea, posiblemente con Diego Anato, acá que lo tenemos. Diego, ¿qué hacemos? Que su apellido se volvió Anato. Tenemos una posible aerolínea de Punta Cana. Y tenemos ya en remojo, con desayunito, almuerzo, falta la comida y cerrar, con American Airlines también unos vuelos a Estados Unidos. Tenemos otra cosa que le quiero agradecer a Cotelco, a Codrés, a Nato, a los gremios, que es el club del producto turístico de alto valor. Nosotros no queremos una carga, Anita, que se nos llene este departamento de gente, sino que tengamos la carga necesaria para que haya movilidad económica sin que se saturen los municipios. Entonces, estamos llevando un producto de alto valor, hotelería de alto valor, restaurantes de alto valor, para un grupo de turistas que buscan precisamente ese producto. Así que vamos avanzando. Yo voy a saludar a los que se me olvidó saludar porque tenía aquí la lista que no era. Aquí me perdonarán. Y sin gafas sí que veo menos. Por favor, las gafitas. Bueno, ya saludé a Carlitos. ¿Luis Carlos Velázquez ya llegó? No, no lo veo. Nuestro gobernador de Caldas. ¿Sí ya llegó? No, no ha llegado. Está ahí sentado. Nuestro viceministro de Desarrollo Económico, Omar Franco, ¿ya llegó? Es que aquí no han llegado unos. Venga, perdónenme acá. A todos están saludados. Acá todos se les recibe con un buen café, con un abrazo siempre sincero y con la seguridad que vamos a tener una mañana y una jornada de trabajo. Le digo, Anita, no sé si conoces a toda la gente que está acá, pero lo que tenemos acá es de lujo, como dirían los mexicanos. Y hoy el Quindío también vamos a aprovechar muchísimo. Estamos encantados de recibirlos. Y el Quindío definitivamente es un encanto. Le vamos a sacar mucho provecho a esta película. Y creo que así como se reactivó la economía, con la película Río en Río de Janeiro, con la película Coco en México, nosotros vamos a poder tener la oportunidad acá de reactivar la economía en ese sentido. Un saludo muy especial desde el corazón de Colombia, a nombre de los 580 mil quindianos. Bienvenidos a este territorio de paz, a este territorio de gente arriera, pionera y del sol que siempre lo recibe con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Gracias, señor gobernador. Es momento de invitar al presidente de la Federación Nacional de Departamentos y también gobernador del Departamento de Cundinamarca, el señor Nicolás García Bustos. Muy buenos días para todos y para todas. Un saludo muy especial a nuestro anfitrión, a nuestro querido gobernador del Quindío, Roberto Jairo. Muchas gracias por recibirnos en este último foro del año, organizados de la Federación Nacional de Departamentos. Felices de estar aquí, felices de nuevamente acompañarte. Lo hicimos hace ocho días en compañía del señor presidente en el cruce de la cordillera central. Lo hacemos de nuevo hoy y, como ya lo sabe, lo haré finalizando el año aquí nuevamente con mi familia. Mi papá es una persona a la que no le gustan los viajes, salvo que sea el eje cafetero. Así que vamos a poder nuevamente venir a aprovechar de esta reactivación y de este hermoso departamento. Así que, así como de los departamentos vecinos que componen esta bella región, a Luis Carlos, que ya está en camino, a nuestro gobernador de Risaralda y también a Aníbal de Antioquia, que hace parte de este foro que se organiza hoy, que es el sexto foro que realizamos. El primero lo hicimos en Mosquera, en Cundinamarca. Luego tuvimos la oportunidad de estar en Barranquilla, en el Atlántico, en Villavicencio, en el Huila. Y hoy, ¿cómo? En Cali. Estuvimos en Cali, en Huila y hoy cerramos aquí, felices, en Montenegro. Agradeciéndole a todos y cada uno de los asistentes y de quienes de manera virtual también nos siguen. Felices de haber tenido el acompañamiento de siete gremios, de doce universidades, de cientos de empresas que creen y le apuestan a la reactivación. Y, por supuesto, felices también de tener el acompañamiento del gobierno nacional. Querida Ana María, querido ministro, a nuestro director también, a nuestro presidente de Fontur. Por, sin duda alguna, el ejercicio que ha hecho el gobierno en inversión, nos permite a todos hablar de una reactivación real. Hablar de vacunación, que avanza muy bien y cumpliremos las metas de fin de año, pero también nos permite, con obras públicas y con obras que generan inversión, economía, empleo y también bienestar social, reactivar la economía para que no esté sólo a cargo de los empresarios, que hacen un esfuerzo gigante, particularmente en esta región del país. Y por eso queríamos finalizar aquí, sabiendo el enorme potencial que tiene esta zona, sabiendo las grandes inversiones y los grandes proyectos que se vienen con ocasión ya de la apertura de no sólo la línea, sino de toda la cordillera central. Quienes vivimos en Bogotá y en mi caso en Cundinamarca, ya escuchamos bastante a los agricultores, a los empresarios, querer tener inversiones en el eje cafetero, saber cómo se han acortado, cómo se van a cortar ya los tiempos para la competitividad, hacen de esta región una región que no es futuro, sino es presente, como lo hablamos en Villavicencio, acerca del enorme potencial que tiene esa región del país y todo lo que debemos hacer para que en el futuro sea absolutamente competitiva. Hoy aquí tenemos que decirlo que el presente de la competitividad del país está en esta región y por eso queríamos finalizar aquí, por eso hacerlo precisamente en el Quindío, que tiene un eje de competitividad enorme con ocasión de las vías que ya se han puesto al servicio de los ciudadanos y ratificar nuestro compromiso desde la Federación Nacional de Departamentos para estar en el territorio, para recibirlos en Bogotá cada que sea necesario, pero particularmente poder nosotros estar visitando las regiones, conociendo la realidad, acompañando al gobierno nacional, a los gobiernos departamentales y a los alcaldes en este ejercicio que nos corresponde a todos de reactivar la economía de nuestro país y por supuesto le agradecemos a todos los panelistas de lujo que vamos a tener el día de hoy por creer en este proyecto que, repito, ya es su sexta versión en lo que va del año, que seguiremos trabajándolo ojalá desde la Federación el próximo año y con total seguridad el último año haremos también este trabajo de foros regionales porque tendremos una extraordinaria presidencia de la Federación Nacional de Departamentos en cabeza de nuestro gobernador del Quindío, que por unanimidad ha sido elegido para que el cuarto año represente a todos los gobernadores del país desde la Federación Nacional de Departamentos a ustedes. Mil y mil gracias por recibirnos en este hermoso territorio y que tengamos una bonita jornada. Muchas gracias. A continuación invitamos para su intervención al director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, el señor Didier Taveramado. Bueno, muy buenos días, un enorme placer y honor poder estar aquí en el eje cafetero y especialmente en el municipio de Montenegro. Muchas gracias, señor gobernador Roberto Jairo, por su hospitalidad, por permitir llegar a la Federación Nacional de Departamentos hasta el eje cafetero, como usted lo llama al corazón de Colombia. Buenos días, muchas gracias, señor presidente, doctor Nicolás García, por haber articulado, permitido que cuando presentamos este plan de la Federación Nacional de Departamentos, en qué haríamos en el 2021 para garantizar la reactivación económica del país y cómo reencontrarnos con las regiones en ese trabajo que usted lideró con el Consejo Directivo de la Federación, pudiéramos recorrer el país en distintos escenarios, en una lucha frontal contra el contrabando, pero especialmente en ver cómo nos encontrábamos con los gremios, con la academia, con el sector público, con el gobierno nacional. Y aquí es donde vemos que en esa meta que nos propusimos, encontramos a un señor presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez, con su equipo de gobierno, la receptividad que permite estos encuentros, doctora Ana Palau, usted como embajadora de los gobernadores y de los alcaldes ante las regiones con el gobierno nacional. Muchas gracias, Ana Palau. Usted siempre dispuesta, atenta, pues lo demuestra su presencia aquí en el eje cafetero. Muchas gracias. A usted, ministro Carlos Correa, muchas gracias. Usted que entiende bien el territorio, como ese gran alcalde que fue de Montería, luego como consejero para las regiones, y hoy con este espaldarazo que le da aquí a la región del eje cafetero, que además tiene una condición sin igual, y es que más del 50% del territorio que tiene Antioquia del eje cafetero es apto para esa gran campaña que tiene usted de la reforestación y de la biodiversidad ambiental que se debe tener. Por eso nos complace verlo aquí, señor ministro. Gracias por su aceptación. A todos los demás miembros del gobierno nacional que se encuentran aquí presentes, Fontur, Anato, aquí estará, nos acompañará el INVIAS, el ministro, el Ministerio del Comercio. Qué bueno contar con los medios de comunicación. Claudia, contigo empezamos el primer panel en Mosquera, el primer foro en Mosquera de los seis que hoy culminan del 2021. Y contigo se termina aquí este foro, qué bueno, esa moderación. Y hemos contado además con la participación de los medios de comunicación. Muchas gracias a Telecafé, hoy también nos acompañará en transmisión en vivo el colombiano. Tenemos una separata en el tiempo contándole qué es la importancia de estos foros, de cómo conocer mucho más la región. A los ciudadanos del eje cafetero, aquí a los gremios invitados, a la academia, qué importante lo que se hizo. Son más de 12 universidades entre públicas y privadas, la sinergia que se tuvieron con los gremios, con el sector público, porque lo que queremos es avanzar que en ese 2022 podamos reunirnos ya con la sociedad civil. ¿En qué? En materializar cada uno de estos compromisos. Y aquí hemos tenido muchas enseñanzas que a veces necesitamos visibilizar lo que somos y en lo que estamos. Esta región, como sin ninguna otra, el renglón de los que más pesan que ustedes van a ver aquí es el comercio, al por mayor y al por menor. Una región sin igual en la manufactura, pero también con un posicionamiento importante en lo que tiene que ver con la agroindustria, con la minería, con seguridad y Estado, con los bienes y servicios. Cuando uno suma la región del eje cafetero, que también está muy ligada con Antioquia, el eje cafetero tiene un porcentaje del 4% del PIB, los tres departamentos, y le sumamos a Antioquia y suma de una vez al 19. Y ustedes van a ver ahora todo ese proceso que nos sorprende a nosotros, por eso en agricultura. Miren cuánto es ese escenario que tenemos en población, pero especialmente el manufacturero, el agropecuario, la construcción. ¿Qué significa esto, doctora Ana Paula? Humano de obra, generación de empleo. Y ahora que aquí están los expertos, van a ver cómo nosotros, este creo que como siempre la tecnología no funciona. Miren Antioquia, en este proceso del PIB. En el último foro, usted se acuerda, presidente, cómo Casanare y Meta son de los PIB más altos del país, 30 millones, 29. Vean ustedes aquí el PIB de Antioquia, 22 millones, cuánto aporta al producto. Pero sigan viendo el agro, minas, construcción, electricidad y comercio, con todo lo que tiene. Y obviamente el potencial exportador que tiene Antioquia, no les vamos a contar más. Pero miren la biodiversidad que tenemos en esta región. Y ahora veamos cuando incursionamos en Caldas. Mire el comercio, la administración pública y la agricultura. ¿Y esto qué nos permite? Tomar decisiones. Anteriormente uno hablaba de planes departamentales. Ya hoy esa línea invisible que tenemos de fronteras, eso ya está superado por las regiones. Y por eso hay un gran proyecto que avanza en Bogotá, Cundinamarca, Ciudad, Región, que será el modelo que superará las áreas metropolitanas. Y allí nos van a permitir trazar todo este tipo de políticas en cómo nos articulamos en las necesidades que tenemos. Y luego ya hoy, que es una gran noticia tener el aeropuerto El Café, pero necesariamente con las vías que se están haciendo con el túnel de la línea, con poder atravesar el cruce de la cordillera, pues es que el eje cafetero ya va a quedar con cerca de 10 capitales del país a menos de 3 horas, terrestres o aéreas. Y esto ya empieza a tener un redireccionamiento enorme de lo que significa el eje cafetero. Alcanzar esa productividad en Caldas. De 60 kilos por hectárea, 23 mil sacos de café. Porque anteriormente tenían superar el promedio nacional de 21. Mire cómo nos podemos ir trazando metas, si podemos tener una sinergia entre academia, entre gremios y entre el gobierno nacional en las políticas que se deben tener. Estos datos son súper importantes en lo que tenemos. Y volvemos nuevamente cómo pesa en el escenario de la manufactura, pero especialmente vuelve a aparecer el comercio al por mayor y al por menor. Y esto también nos tiene que tener una dinámica de seguridad distinta. Y estos foros nos permiten trazar esas políticas cuando tomamos decisiones y cuando hacemos esas reuniones de articulación en cada región, cómo deberse de forma distinta. Aquí el Quindío, el gobernador, nos lo contará con otras propiedades como la palma de cera, todo el escenario que tenemos, pero nuevamente el comercio. Y aquí ya empieza a pesar, Quindío es el departamento, digamos que en menor extensión de tierra, por no decir que el más pequeño, pero sí el más querido, ¿no, gobernador Roberto Airo? Bueno, chiquitos pero pinchados, dice el gobernador. Y uno ve, 1.845 kilómetros, mire la densidad poblacional. Y aquí peleamos con el DANE y con la registraduría, 580 mil quindianos, dice el gobernador. Y en los datos, 555 mil. Y esos debates nos permiten estos foros regionales en lo que tenemos. Nuevamente, ¿qué nos aparece? El comercio, sector inmobiliario, productos. Y aquí hay que trabajar enormemente con los gremios, con la producción, en todo lo que tiene que ver con servicios. Una cifra importante del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En este semestre del 2021, llegamos ya al 50% de extranjeros que llegaron en el mismo semestre del año 2019. Mire cómo el eje cafetero se reactiva de forma inmediata. Con pandemia, con todas las dificultades, y sigue siendo un destino super privilegiado que tenemos que seguir aprovechando en ese escenario. Mire la construcción, agricultura. ¿Qué es lo que más pesa en todo este proceso? Comercio. Ahora tenemos que apuntar a darle cómo lo tenemos que fortalecer en esas cifras que tenemos aquí. Rizaralda. Rizaralda con unas condiciones únicas. Y volvemos a ver en un escenario, sube más la construcción, el agro, el PIB, ¿qué aportan? Importante. Y en la competitividad, Rizaralda tiene un porcentaje importante, además de todo el escenario que tiene de aves, la diversidad que tiene, cultivos transitorios como el tomate, pero nuevamente el comercio, 19%. Administración pública, actividades profesionales, manufactura y agropecuaria. Aporte al PIB, en el total que tenemos nosotros aquí, el solo eje cafetero tiene el 4%, pero si le sumamos a Antioquia, y menciono a Antioquia, que tiene el 15%, es porque ese PIB nacional, hoy recientemente se creó la última RAP, que es del agua y la montaña, entre Caldas y Antioquia. Y por eso, entrelazamos estas regiones. Y qué bueno ver aquí, y qué bueno ver este mapa, de lo que significa la región del eje cafetero, con su posición, con su ubicación, que además también el eje cafetero, hace poco, se unió con, permitió que el Tolima ingresara a la RAP del eje cafetero. Y es por qué, porque el departamento del Tolima es un departamento bisagra, que le permite la entrada al sur del país, pero además la conectividad con el eje cafetero, y la conectividad con el centro del país, con el Magdalena Medio, pues por los departamentos de La Dorada, de Mariquita, de Onda, de todo lo que significan allí, y con Girardot y Flandes, con Cundinamarca. Por eso la necesidad de hacer estos foros regionales, ya no podemos pensar en qué es un departamento, en sus límetres y en su extensión, sino cómo trazamos políticas que garanticen el desarrollo y el crecimiento a través de las regiones. Cómo tenemos que trabajar articuladamente, para que lo bueno que pase en Quindío, se replique, lo bueno que pase en Caldas y en Risaral de Antioquia, tengan una gran sinergia, y ese es el gran eslabón, y esa es la gran cadena que queremos construir. Así es que esperamos que en esta jornada productiva, y que tendrá unas conclusiones que nos van a permitir a nosotros avanzar en el año 2022, a un diálogo ya construido con la sociedad civil, para articularnos en la creación de ese matrimonio indisible, que tiene que haber entre la institucionalidad, entre esa garantía de la gobernanza y el buen gobierno, pues es lo que nos permite estar aquí a todos articulando con políticas públicas que garanticen ese desarrollo social, ese crecimiento económico, pero sobre todo ese bienestar y ese amor y ese crecimiento por esta patria que es Colombia, que hoy se representa desde el eje cafetero. Muchas gracias nuevamente, gobernador, a todos los asistentes, gracias por haber acogido el llamado que les hacemos desde la Federación Nacional de Departamentos, con este sexto foro regional que hemos adelantado, y que esperamos que ese 2022 consolidemos aún mucho más esta patria que tanto queremos. Muchas gracias y un muy buen día. Señor director, muchas gracias por su intervención. Para finalizar nuestra instalación y dar inicio formal a nuestro foro, invitamos a tarima a la consejera presidencial para las regiones, la señora Ana María Palau. Muy buenos días para todos. La verdad es que hemos venido en los últimos días y las últimas semanas, en el último vez está, ya es la tercera vez que estamos en el departamento del Quindío. Querido gobernador, nuestro buen amigo Roberto Jairo, de verdad muchas gracias por su cariño, hospitalidad, por ser ese gran aliado, por representar esa figura de lo que es un gobernador entregado a la gente, pero también siempre dispuesto a sumar y cuando hay desacuerdo también a decirlo con firmeza. Yo de verdad le quiero manifestar el nombre del señor presidente, toda la gratitud en nombre del gobierno nacional y reiterar que el Quindío para nosotros es uno de los departamentos con mayor proyección y esa es la razón por la que celebro de manera contundente y felicito a la Federación Nacional de Departamentos este tipo de encuentros. Al doctor Nicolás, en su presidencia, usted ha hecho justamente esta puesta en escena en los territorios después de un año de pandemia en el que nos vimos enfrentados a los mayores desafíos como humanidad, teníamos que encontrarnos en la virtualidad y la federación en ningún momento. En el 2020 y ahora en el 2021 ha dejado de ser ese aliado estratégico y yo quiero hacer ese reconocimiento en su presidencia porque tener la posibilidad de ya a la fecha, hoy seis foros, como lo mencionaba el doctor Didier, con una visión supra departamental, con una visión de enaltecer las potencialidades de los territorios sin desconocer las necesidades, realmente es un logro de esa presidencia suya. También agradecerle por toda la sinergia, por toda la articulación que desde la Federación con el Gobierno Nacional en estos momentos tan difíciles. Y permítanme hacer una reflexión. Los meses de abril y mayo, entrando en el tercer pico de la pandemia, con un paro que nos generó los peores bloqueos de la historia en términos de la permeabilidad en todo el territorio nacional, la Federación fue el principal aliado para defender la institucionalidad, para llevar a cabo en los 32 departamentos la interacción con los diferentes actores, quitar la posibilidad de las vías de hecho y haber levantado más de 3.500 bloqueos que se presentaron durante 45 días. Y eso, querido doctor Nicolás y doctor Didier, hay que agradecérselos como país y por supuesto como Gobierno Nacional. Al ministro de Medio Ambiente, nuestro querido amigo, muchas gracias. Qué bueno que usted esté hoy acompañando este foro porque sin duda esta es una región que tiene los principales activos ambientales y hoy el ministro está poniendo en marcha uno de los principales legados que le deja el presidente Iván Duque al país en términos de la acción climática y en términos de la agenda de sostenibilidad. No sólo por los resultados que ahora el ministro los va a contar con todo nivel de detalle, sino cómo deja a Colombia en la agenda internacional como un país líder en materia de desarrollo sostenible. A mi querido amigo, mi partner, mi socio, doctor Didier, muchas gracias. Usted sabe el afecto que le tenemos, la gratitud permanente. Hablamos todas las semanas justamente para movilizar estas agendas y estos planes de desarrollo de todos los gobernadores del país. Lo que también se encuentra el día de hoy, va a ser una agenda muy nutrida. Se va a hablar de turismo, se va a hablar de vías, de los ejes de reactivación. Por supuesto, a todos los gremios, un saludo muy especial al doctor Jorge, nuestro buen amigo y aliado, de verdad, muchas gracias por también acompañarnos el día de hoy. A todos los asistentes, a la comunidad en general, quienes nos siguen a través de los aliados Telecafé y El Colombiano, excelente cubrimiento. Muchas gracias también por estar acá. Y permítanme, yo quisiera hacer unas reflexiones importantes en materia de lo que este gobierno está haciendo por esta importante región del país. El eje cafetero, y luego hablaré de Antioquia, importantísimo, doctor Dídez, darle esa perspectiva suprarregional, como ya le mencionaba, pero sin duda el eje cafetero se vuelve un epicentro de reactivación. Y ahí yo quiero hacerle un reconocimiento muy especial, querido gobernador. Señor, usted ya avanza en la inmunidad del rebaño. Y eso nos va a permitir estar teniendo otro tipo de conversaciones, sobre todo de cara a lo que se viene de cierre de año, a la potencialidad que nos va a permitir el turismo. Y por supuesto no podemos bajar la guardia. Ya sabemos que la amenaza está, existe, pero su compromiso en haber logrado ese porcentaje de vacunación, sin duda lo ubica en una posición de liderazgo referente para el resto del país. Y cuando hablamos de este desafío en reactivación, no podemos dejar de mencionar la apuesta histórica que hace este gobierno en materia de inversiones. Cuando vemos la inversión que se está dejando en los tres departamentos del eje cafetero, estamos hablando, queridos amigos, de una inversión que alcanza los 20 billones de pesos en estos meses que llevamos de gobierno, en la prospectiva de los siguientes nueve meses, y proyectos de infraestructura que dejamos estructurados en materia de quinta generación. Sin duda, la joya de la corona, un hito histórico para el país, por años lo soñamos, por décadas, hace más de 100 años el país soñaba y veía como casi un imposible lograr el cruce de la cordillera. Después de muchos avatares de ires y venires, logramos reanudar el proyecto que había tenido un rezago y logramos culminarlo y entregarlo justamente hace una semana. Como país, invertimos en ese proyecto 2.9 billones de pesos, pero sin duda el impulso que se dio con el liderazgo del presidente, todo el equipo del Ministerio de Transporte, todo el equipo de contratistas, toda la fuerza operativa de todas las personas que entregaron su vida trabajando día y noche para sacar adelante el proyecto y sin duda el concurso de los gobernadores de la federación para cerrar este hito histórico es motivo de orgullo y satisfacción. Pero no nos quedamos ahí. Existen otros proyectos tanto en materia de vías nacionales como se verá ahora con Juan Esteban Gil, el director de Envías, y con la ANI en materia concesionada, proyectos que hoy superan los 8 billones de pesos. Y cuando hacemos el análisis por departamentos encontramos hitos bien importantes. Pacífico 3 que tiene un impacto directo en el departamento de Caldas es un proyecto de cuarta generación que se entrega en el primer trimestre del año entrante, pero también avanzamos y se resolvieron los cuellos de botella de la iniciativa privada Canvao Manizales que sin duda le entrega a la región del eje cafetero competitividad, productividad, mejora en tiempos y por supuesto usted lo mencionaba doctor Didier en su presentación, esto es sinónimo de empleo, esto es sinónimo de reactivación de la economía. Y si vamos al departamento de Risaralda nos encontramos con un modelo que se vuelve histórico y hoy el director del INVIAS se los va a contar y es el ejercicio que se hace entre el departamento de Risaralda y el departamento del Valle del Cauca adelantar en el tiempo la perspectiva de recauda para poder invertir en la malla vial de esta importante región. Pero no podemos dejar de lado la conectividad desde el punto de vista aeroportuario, ya usted lo mencionaba entregamos en este gobierno el aeropuerto de Armenia pero también le hacemos la apuesta al Aerocafé que como bien sabemos el compromiso es dejar andando lado tierra y lado aire en este gobierno no lo logramos entregar pero con la tranquilidad y la seguridad de dejar financiado y con el cierre financiero 100% la totalidad del proyecto. pero hablemos gobernador usted bien lo mencionaba ahora en términos de red nacional estamos hablando de la vía Calarca-Armenia-Quimbaya un proyecto que por décadas la región también lo demandó los corredores verdes estamos hablando que entre Quindío y Caldas serán recuperándose de ese corredor férreo al servicio de la ciudadanía y bajo los preceptos de sostenibilidad ambiental 96 kilómetros de corredor verde en la región del eje cafetero y no podríamos hablar de competitividad sin mencionar la gran apuesta por las vías terciarias estamos hablando que ya contratados en ejecución son más de 250 mil millones en vías terciarias en los tres departamentos lo que nos va a permitir detonar la competitividad y la productividad de nuestros campesinos y nuestros productores del campo estamos convencidos que sin campo no hay ciudad y por eso la apuesta no sólo en materia de comercialización y agricultura por contrato que en esta región ya son más de 10 mil productores que hoy los tenemos bajo la figura de agricultura por contrato es lograr potencializar con más de 544 kilómetros de vías terciarias en esta región pero algo que sin duda se vuelve trascendental en esta agenda en lo que nos resta nosotros de gobierno pero en lo que dejamos como legado y es la inversión social y la revolución social a los hogares más vulnerables y también a los jóvenes cuando hablamos de los programas de transferencias sociales en este departamento hay que destacarlo y esto es un motivo de orgullo cuando nacen los programas de transferencias hace más de 20 años y lo que va a corrido del programa familias en acción del programa jóvenes en acción de evolución del IVA ingreso solidario que nace del concurso de trabajo con los gobernadores del país con los alcaldes del país en medio de la pandemia estamos hablando que durante estos tres años y tres casi tres meses de gobierno el 63% de esos programas lo hemos hecho de manera conjunta en el territorio del eje cafetero el promedio país es del 48% y quiero decirle gobernador a sus colegas Víctor y Luis Carlos el 63% se logró en el eje cafetero en estos tres años de trabajo conjunto y estamos hablando de una inversión de 1.2 billones de pesos que está beneficiando no sólo a hogares vulnerables sino también a empresas porque sabemos cuáles fueron las dificultades que tuvieron las micro pequeñas y medianas empresas durante la pandemia y lo que hemos hecho con el programa de apoyo al empleo formal son más de 167 mil empleados en el eje cafetero y más de 7 mil empresas que hemos trabajado bajo esta figura y cuando hablamos de los programas de jóvenes también hay que destacar el ejercicio que se ha hecho en el eje cafetero en los tres departamentos hablamos del programa matrícula cero hablamos el programa matrícula cero es el programa a través del cual los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 tienen la posibilidad de acceder a la educación superior gratuita para poderles dar ese capital de vida y poder sembrar en sus ciclos de vida las oportunidades a futuro en esta región son 45 mil jóvenes que se van a ver beneficiados con este programa pero en realidad estamos hablando en los tres departamentos que en los programas enfocados hacia la juventud estamos hablando de 900 mil jóvenes entre los 14 y 28 años que están accediendo a esto y sin duda es un logro sin precedentes cuando entendimos que las vías de hecho no son el camino y que las conversaciones en el marco de la institucionalidad generan transformaciones hoy 900 mil jóvenes de este departamento están soñando con oportunidades y no solo soñándolas sino viendo que es posible de tal manera que yo auguro éxitos en esta jornada seguimos comprometidos sin descanso trabajando 24-7 con ustedes gobernadores con los gremios con la comunidad con la academia yo destaco que hayan sido doctor Dider y doctor Nicolás 12 universidades en el marco de estos seis foros eso es un hecho que hay que contarlo y hay que decirlo porque esa ese triángulo virtuoso entre universidad empresa estado sin duda nos permitirá seguir construyendo país muchas gracias y muchos éxitos el día de hoy consejera gracias por sus palabras le recordamos a quienes nos acompañan en el auditorio y a quienes se conectan por las transmisiones del colombiano telecafé y el facebook live de la federación nacional de departamentos arroba fnd col que pueden compartir sus opiniones y aportes utilizando el hashtag numeral foro construagro de igual manera le recordamos a los asistentes que de manera permanente deben hacer uso de su tapabocas cubriendo nariz y boca conservar el distanciamiento y lavar o desinfectar sus manos de manera frecuente si te cuidas nos cuidamos a continuación damos inicio a nuestro primer panel intersectorial turismo de alto valor y nuevas tendencias este espacio estará moderado por la reconocida periodista presentadora de noticentro 1 cmi escritora y columnista del tiempo claudia palacios a quien invitamos a pasar a tarima resaltamos la presencia de Daniel Restrepo el señor Daniel Restrepo el alcalde de Montenegro municipio del departamento de Quindío que hoy nos recibe a continuación invitamos a subir a tarima a nuestros panelistas de este primer espacio invitamos al señor Carlos Correa ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible también al señor Roberto Jairo Jaramillo gobernador del departamento del Quindío el señor Juan Sebastián Gutiérrez director de productividad y competitividad del Ministerio de Comercio el señor Irving David Pérez presidente del Fondo Nacional del Turismo Fontur el señor Diego Vázquez vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de Anato Jorge Vallen Franco presidente del grupo Panaca el señor Carlos Arturo Gallego gerente del Hotel Termales del Otoño y cerramos con el señor David Felipe López director del Semillero de Investigación en Turismo de la Universidad Católica de Manizales le recordamos a nuestros panelistas la dinámica de este panel a la pregunta que se planteen nuestros panelistas tendrán cinco minutos para responder el cronómetro se activará en nuestras pantallas que se encuentra en la parte de enfrente una vez todos hayan dado respuesta seguiremos con el siguiente interrogante bienvenidos entonces a nuestro primer panel Claudia adelante muchas gracias muy buenos días para todos y todas muchísimas gracias a los panelistas por estar acá bueno pues como ya lo hemos anunciado este panel se va a tratar del turismo que es por supuesto de la reactivación muy importante en esta región que tiene como patrimonio cultural de la humanidad su bellísimo paisaje voy a empezar haciéndoles unas preguntas particulares a cada uno de los panelistas y según lo que respondan pues vamos avanzando en la dinámica del panel la primera pregunta es para el señor ministro Carlos Correa porque bueno ahorita que estábamos oyendo las anteriores intervenciones ministro uno dice bueno esta región está lista para recibir muchos más turistas de lo que recibe tiene las vías avanza en materia aeroportuaria también hay unos avances importantes ahorita ya nos va a contar más seguramente el gobernador tiene la infraestructura pero por supuesto esto implica un reto que es el cuidado del medio ambiente además teniendo en cuenta que los turistas que llegan acá llegan precisamente a disfrutar de ese patrimonio cultural en ese sentido me gustaría ministro que nos dijera qué está haciendo el gobierno nacional para poder garantizar una llegada una mayor llegada de turistas pero de manera sostenible para esta región bueno muchas gracias Claudia a todos un saludo muy especial a la federación nacional de departamentos doctor Didier gobernador Nicolás Roberto muchas gracias también siempre por atendernos aquí y a mis compañeros de panel también un saludo muy especial Claudia yo creo que cuántos minutos cinco minutos para la primera respuesta cinco minutos bueno con contador porque si no me me pongo ah perdón interrumpo porque acaba de llegar el gobernador de Caldas y lo queremos saludar también señor gobernador bienvenido gobernador un saludo especial y a mis compañeros de gobierno a nuestra consejera de regiones Ana María y a todo el equipo de gobierno que nos acompaña hoy yo quisiera Claudia primero antes de entrar puntualmente en esta región tan hermosa del eje cafetero contarte un poco qué está pasando desde el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible no desde el ministerio del medio ambiente como era anteriormente el ministerio y esto lo digo porque hoy lo hablábamos con Didier ahorita este es un ministerio de un sector transversal a todos los sectores aquí estamos hablando que cuando en restauración de más de 500 hectáreas más de 2.600.000 árboles sembrados todo el tema paisajístico cada uno de los túneles y los viaductos tiene el nombre de flora y fauna de la región entonces miren que cada uno de los sectores tiene un impacto muy importante en el medio ambiente y en la sostenibilidad y nosotros desde el colegio nosotros por lo menos mi generación yo creo que todavía es así nos enseñan que Colombia tiene unas ventajas competitivas muy importantes y además unas ventajas comparativas y nos decían que la ubicación geográfica era una ventaja competitiva y que tenía dos océanos pero nunca nos mencionaban esa ventaja que tenemos por ser el segundo país más biodiverso del planeta por tener el 52% del territorio cubierto de bosques y ahí es donde empieza y nos vamos no solamente a la Amazonía sino vamos a la región andina al eje cafetero aquí donde estamos a la región caribe y vemos como eso nos genera una ventaja competitiva hoy y el eje cafetero y estos departamentos no son ajenos a eso aquí de entrada solamente en coltiva hoy tenemos 59 ya tenemos 59 áreas protegidas de las 59 áreas protegidas tenemos 36 que tienen vocación turística la época más dura de la pandemia prácticamente teníamos todos los parques cerrados hoy tenemos 19 parques nacionales abiertos al público ya superamos más de 800 mil visitas en este año 2021 y aquí particularmente tenemos tres parques muy importantes Otún Quimbaya tenemos Tatama y tenemos el parque nacional Nevados que de los tres Nevados pues es el que alberga mayor número de visitantes durante el año 2021 y de hecho puntualmente 37 mil visitantes que se mueve alrededor de eso miren por ejemplo en Nevados 73 operadores y 117 guías en Tatama en Tatama especializados 200 turistas especializados en avistamiento de aves cada uno tiene una vocación totalmente diferente y todo eso en su conjunto hace que la región tenga una capacidad y una potencia de atraer visitantes turismo de naturaleza avistamiento de aves hay agua hay café hay agro y lo más importante lo más importante para esto Claudia hay voluntad política y esto lo digo porque desde el inicio de la pandemia tuve la oportunidad antes de ser ministro de estar en toda la mesa de crisis de COVID en la mesa de reactivación y siempre que veníamos al eje cafetero el tema principal era cómo íbamos a reactivar la economía aquí estuve con el gobernador Roberto en Salento estuvimos en una de las cumbres también de reactivación económica mirando cómo se iba a reactivar y definitivamente el turismo es uno de esos reactivadores importantes y la naturaleza es uno de esos reactivadores importantes las tres ciudades del eje cafetero Pereira Arménica y Manizales hacen parte hoy del programa de biodiversidades también del gobierno nacional donde se vienen trabajando en proyectos estratégicos de conservación y donde el centro del desarrollo de estas ciudades es la biodiversidad y el medio ambiente y los recursos naturales entonces ahí el país hoy va hacia una meta a los próximos 30 años de ser una economía baja en carbono que genere oportunidades y un país con biodiversidad positiva ese conjunto de cosas que van a quedar en la ley Claudia porque de hecho esta semana tenemos ya debate en cámara en plenaria en la ley de acción climática nos lleva a que en el año 2030 que el presidente ha anunciado que será en el año 2022 y es lo que estamos haciendo del ministerio el 30% de nuestras áreas marinas y terrestres sea protegida cero deforestación uno dice ¿qué tiene que ver eso con el eje cafetero? todo porque es una visión de país no solamente de región este es un país de regiones y eso se construye desde cada una de las regiones quiero dejarles un punto de contexto antes de tenemos que salirnos de la caja miren hoy cuando pensábamos que íbamos a tener en un parque más de 200 visitantes internacionales en avistamiento de aves o sea está llegando la gente de afuera de nuestro país a ver aves y está pagando lo que tenga que pagar porque es el segundo país más biodiverso de este planeta ¿quién se iba a imaginar que hoy en San Andrés Providencia y Santa Catalina después del paso del huracán Iota la gente esté pagando luego del anuncio del millón de corales que estamos sembrando en San Andrés y Providencia que un turista extranjero pague 100 y 200 dólares para restaurar corales con las comunidades entonces quisiera que aprovecháramos hoy las ventajas comparativas que tiene el territorio y las convirtiéramos en ventajas competitivas hoy ese valor que tenemos desde nuestro patrimonio natural es el que nos va a generar mayor competitividad y ahí vamos a ver mayor número de empleos verdes todo esto Claudia para terminar va a generar ventaja competitiva reactivación económica y por supuesto todo apunta a la conservación y a la protección de nuestros recursos naturales Ministro muchas gracias hay un pendiente que me gustaría que tocáramos ahorita entre todos los panelistas y es la importancia de tener cifras reales consolidadas porque hay un gran reto ya que solamente un bajo porcentaje de los hoteles están afiliados a Cotelco hay unas cifras por supuesto de aeronáutica que muestran cómo va la reserva de etiquetes pero la gente que entra por tierra y que seguramente ahorita será mucha más con estas maravillosas vías pues no se está contando y eso es fundamental para poder definir una huella de impacto ambiental y hacer unos proyectos de mitigación tal vez ahorita en la siguiente ronda Ministro lo podemos conversar la siguiente pregunta es para Juan Sebastián Gutiérrez el director de productividad y competitividad del Ministerio de Comercio y bueno y en el mismo sentido de una vez para el señor Irvin Pérez del Fondo Nacional de Turismo ¿cuáles son las inversiones que está haciendo el gobierno nacional específicamente para esta región? No solamente para lograr la reactivación que se requiere sino pues para aprovechar toda esta infraestructura que ya hay de cara a que el turismo sea un mayor jalonador de la economía Juan Sebastián Muchas gracias Claudia y saludar por supuesto a todos los compañeros de panel me siento privilegiado de poder estar en un panel de tan altísimo nivel por supuesto saludar a la consejera Ana María Palau encantado de compartir nuevamente estos espacios y compartir por supuesto estos objetivos que tenemos desde el gobierno nacional nosotros desde el Ministerio de Comercio Industria y Turismo venimos trabajando en diferentes ejes uno de esos es la inversión Claudia que por supuesto se hace más que necesaria para seguir fortaleciendo a los departamentos a los municipios y por supuesto al sector turismo que ha sido ese caballito de batalla para la reactivación económica de nuestro territorio quisiera empezar contándoles que hemos pasado por una coyuntura muy difícil no solamente por el COVID por los paros por la situación actual en materia social y uno de esos ejes en los que hemos venido trabajando muy fuertemente es precisamente la confianza ¿cómo recuperamos la confianza entre nosotros como sociedad entre los empresarios la confianza hacia el Estado y en ese sentido y puntualmente para el sector turismo hemos venido trabajando en un sello de confianza que es el sello check-in certificado que es decirle precisamente a un turista estamos listos como sector como país estamos listos para recibirlos estamos listos y con todas las medidas de bioseguridad y por supuesto esa generación de confianza para el sector ha sido muy importante para esa reactivación que tanto necesitamos por otro lado y entrando en la pregunta puntual que nos diriges al doctor Irving y a mí y es apoyos económicos nosotros desde el ministerio hemos venido trabajando con nuestro aliado natural que es Bancoldex en materia económica y hemos dispuesto unas líneas de crédito que han sido fundamentales para que el sector privado pueda acceder a unas líneas de crédito con unas tasas muy bajas y con unos beneficios por ejemplo de unos periodos de gracia entendiendo que si acceden a un crédito pues necesitan un tiempo para poner a trabajar esa plata y poderla después pagar y en ese sentido tenemos esa línea de crédito Colombia responde dirigida al sector turismo donde hemos dispuesto más de 250 mil millones de pesos solamente solamente para estos departamentos de eje cafetero y Antioquia entonces es un monto muy importante que ha servido para tener capital de trabajo que ha servido para tener un recurso para estar nuevamente listos para pues para poder tener ese producto y ese servicio dispuesto y en las mejores condiciones para que el turista se sienta bien recibido lo decía el ministro Correa primero debemos entender cuáles son nuestras ventajas competitivas y creería yo y arriesgándome a que después si me critiquen de otros departamentos pero si hay un sector una región que la tiene clara es precisamente el eje cafetero no no me da temor decirlo y esas ventajas competitivas se han aprovechado de una manera pues muy positiva y en ese sentido creo que vale la pena felicitar a los gobernadores actuales a los alcaldes actuales porque están haciendo muy bien la tarea y por supuesto encuentran en nosotros desde el ministerio pues un aliado natural en ese mismo sentido de la financiación una línea de escalamiento del sector turismo donde hemos dispuesto más de 40 mil millones de pesos también para seguir reactivando otra línea importante que no es una inversión directa pero si genera un pues un impacto fiscal y son unos beneficios tributarios que se le han dado al sector 0% de impoconsumo hasta el 2021 diciembre de 2021 0% de IVA que ha ayudado por supuesto en poderle ofrecer al turista unas mejores tarifas y que ha ayudado sin duda alguna en este sentido de poder reactivar el sector tenemos unas campañas que yo estoy seguro que Irving va a ampliar que es la promoción una línea de promoción de nuestros territorios y por ejemplo con las caravanas Yo Voy que se manejan desde Fontour y que entiendo Irving va a profundizar y por último y como una línea estratégica y que no se podía quedar por fuera la ley del turismo implementó unas buenas prácticas en sostenibilidad porque lo decía muy bien el gobernador no es necesariamente el objetivo recibir una gran cantidad de turistas sino el turista que es el turista bueno el turista que viene y deja acá una platica que hace el gasto que se queda y por supuesto que cuida el medio ambiente esas son las líneas Claudia muchas gracias muchas gracias Juan Sebastián muy completo y entonces por favor Irving complementemos de parte de Fontour respecto a esas inversiones para la región en materia de turismo pero antes de comentar la inversión yo complemento lo que dice Juan Sebastián y lo mirábamos el fin de semana el sábado en Montería con el presidente y es que no se puede olvidar un hecho fundamental y voy a repetir dos cifras que dijo el presidente 56 millones y 70% vacunados esa realmente es el éxito que nos permite tener aquí reunido a tanta gente y nos permite hablar de reactivación económica es un hecho contundente de la voluntad del gobierno para el tema reactivación económica en el caso de turismo no hubiese sido posible reactivar y tener las cifras que tenemos hoy en día de movimiento de ocupación aérea perdón de ocupación en alojamiento de movimiento aéreo y tiene que ver con eso entonces la primera fue la decisión que se tomó a nivel legislativo con la ley de turismo que luego fue ratificada en la ley de inversión social donde se establecieron unos estímulos tributarios que permitieron a las empresas sobrevivir y reactivarse la segunda la confianza que lo acabo de decir con el tema de la vacunación que nos ha permitido realmente la posibilidad de mobilizarnos y la tercera es la que le hacemos énfasis en las inversiones es adaptar los territorios y eso es una premisa que hemos tenido desde el Ministerio de Comercio y FONTUR con la inversión en infraestructura turística inversión en la competitividad de los territorios y por supuesto en la promoción y voy a dar dos tres cifras muy importantes que tienen que ver con eso no hay un solo departamento de Colombia que no tenga inversión en infraestructura turística en este momento de la mano de FONTUR y especialmente el eje cafetero estamos hablando de más de 25 mil millones de pesos año 2021 no hay un municipio voy a repetirlo tenemos centros gastronómicos en Quindío Pijado, Montenegro Quimbaya tenemos Salento estamos hablando en San José ya también en departamentos en Caldas y Santa Rosa de Cabal es decir tenemos en cada municipio importantes inversiones en infraestructura turística por más de 25 mil millones de pesos que han permitido y van a permitir en este momento nos encontramos en la fase de pliegos contra pliegos y licitaciones para iniciar esas obras Dios mediante a principios del próximo año lo que va a permitir realmente un jalonamiento de lo que nosotros denominamos adaptar el territorio y adaptar el territorio implica esto que estamos hablando en términos de sostenibilidad por supuesto entendiendo que si hay que hacer una apuesta importante desde los municipios y desde los docentes territoriales en la apuesta del turismo y a mi de verdad me da mucha alegría ver que en este panel hoy en este foro a través de digamos los departamentos esté el turismo realmente en la agenda porque realmente tenemos que reconocer que hace unos años el turismo se hablaba pero no se profundizaba a fondo no había realmente un contexto económico detrás de ello y hoy lo que estamos viendo Didier mostraba las cifras que representaba el comercio en el PIB y en los departamentos y eso realmente es elevar a la categoría de desarrollo a una actividad turística a una actividad como el turismo que genera empleo además yo quiero recordarles que las cifras de empleo que mueve el turismo son impresionantes y eso lo vivimos en la pandemia cuando realmente se sintió el golpe de la afectación digamos diaria que tenían las empresas cerrando las empresas y se iba generando una cadena importante más bien nefasta de desempleo y a partir de las decisiones que se tomó el gobierno de incentivar y proteger el empleo únicas inclusive en América Colombia ha sido de los países que mejor manejó la crisis en el turismo para que el empleo no se cayera y además para que las empresas pudieran evidentemente hubo cierres hubo colapsos pero lo que se permite hoy mantener las cifras de movimiento turístico en Colombia que son ejemplos en América tiene que ver con las decisiones que en la hotelería en tiquetes aéreos y sencillamente tenemos que ir a un aeropuerto y ver cómo se están movilizando los pasajeros a nivel nacional eso se debe realmente al énfasis que se puso en la confianza con la vacunación y todas las medidas que se tomó el gobierno para las excepciones tributarias no me deja terminar porque voy para allá porque solamente hablado de infraestructura pero si miramos en competitividad aquí también en el eje cafetero en Quindío tenemos con Panaca unos convenios para hacer la fase más hermosa que yo he visto en formación en turismo más de 10 mil millones de pesos que hemos vertido en los últimos dos años para formar a estudiantes de estratos uno y dos que salen de los colegios amigos del turismo colegios que son digamos con vocación turística y salen directamente becados ya sea con becas del ICT para formación o a unos cursos especializados en turismo rural que nos permiten capacitar y extender esa experiencia que es propia de aquí de la región de esa experiencia de Colombia y darle a cada uno de los territorios de Colombia para formar también y en las campañas de promoción como lo quería decir a mi querido Roberto pues el énfasis es fundamental estamos hablando de más de 10 mil millones de pesos al año que hemos invertido en las campañas de promoción turística más la promoción que hace Pro Colombia a través digamos a través de Fontour a nivel internacional y que sin duda alguna van a potencializarse ahora con la película Encanto que sin duda hay que sacarle el provecho hablando de las cosas buenas de la región de esa sentirnos orgullosos de cada acción propia de cada región y en este caso lo que lo representa muy bien el eje cafetero teniendo las tradiciones y las culturas expresadas pues en una película como la de Disney así que yo resumiría por ahora ahí las contundentes acciones que el gobierno del presidente Iván Duque ha mostrado para fortalecer no solamente los territorios porque se debe a una inversión que está en los territorios sino al turismo como un eje extraversal para el movimiento de esa economía muchas gracias Irving a propósito que usted menciona Encanto yo no la he visto aún pero me preguntaba y conectando con lo que decía Juan Sebastián ¿se destaca esa amabilidad esa buena onda de la región? bueno entonces a eso hay que sacarle jugo bueno no mire la siguiente pregunta es para usted gobernador Roberto por supuesto quisiera que me dijera si estas inversiones de las que ha hablado Juan Sebastián de las que habló Irving también son suficientes o que requiere cuál es el siguiente paso pero usted ha sido muy enfático en su discurso de saludo en decir que queremos a los turistas de alto nivel al turista bueno y yo quisiera que nos definiera qué es eso bueno si tú me dices que si es suficiente la inversión ningún gobernador te va a contestar que es suficiente todos estamos a decir que necesitamos más bien invertidos yo pienso que ese tema de promocionar destinos turísticos de Colombia en este caso aprovechar la película de Encanto es una maravilla pero te quiero contar a qué nos referimos con el turismo de alto valor o el producto turístico de alto valor nosotros tenemos unos municipios de unas cargas muy sensibles tanto Caldas Risaralda como Quindío tenemos inclusive Antioquia tiene unos municipios pequeños de que donde llegue mucha gente pues obviamente no vamos a tener como pasó el puente pasado colapsó Salento Finlandia Circas y Pijao no pudimos dejar entrar más gente ¿qué queremos? un turismo de más valor de menos carga de menos afluencia pero que dejen un buen recurso en restaurantes que dejen un buen recurso en hotelía buena que podamos ir mejorando los servicios nosotros tenemos ahora un potencial grandísimo no sé si sabían tenemos por kilómetro cuadrado el sitio del mundo con más diversidad del mundo o sea no del eje cafetero es del mundo hay un turismo importantísimo turismo de ciclismo turismo de inmersión que es el turismo que viene que quiere meterse a la finca no a la finca espectacular con cama dos por dos y armadas perfectas no que se quiere meter a la finca a ver cómo viven los campesinos un turismo orgánico un turismo que quieren saber cómo es la vida de eso hemos aprendido los vietnamitas que nos han ayudado muchísimo turismo de salud perdónenme pues pero es que uno tiene que ir pinchado con lo que tiene tenemos una oferta de sol perfecta un clima perfecto donde nos permite acá la recuperación de un paciente que se viene a hacer cualquier cirugía en sitios perfectos con buenos cirujanos vamos a tener en Pereira hospital de cuarto nivel gracias al apoyo del gobierno nacional acá tenemos ya unas clínicas que somos muy fuertes en eso tenemos turismo de salud aquí hay muchas cosas para ser muy linda tenemos cómo movernos por todo el departamento perdónenme también eso es sin humildades 12 municipios todos con carretera perfecta todos con carreteras pavimentadas 1A turismo seguro porque somos territorio de paz aquí no hay guerrilla no hay paramilitares no hay vacrines no hay nada de eso entonces un turismo tranquilo donde la gente puede venir a este oasis de paz llamado Quindío que viene la palabra Quindus que significa edeno paraíso y así lo creemos tenemos cómo apuntarle a ese turismo élite ¿qué necesitamos? mejor infraestructura en el aeropuerto necesitamos que Diego Anato nos pueda hablar ahora perfecto de eso que sabe muchísimo del tema porque si podemos traernos turismo asiático turismo de la parte de Rusia ahora vamos a ir a Fitur en enero Luis Carlos me preguntaba algo que si íbamos a ir a Dubái yo pienso que no vamos a ir a Dubái todavía a promocionar destino turístico primero vamos a conquistar otros mercados antes de llegar a eso no sé si estamos preparados para recibir 100 jeques árabes acá no sé Hotel Camelias Hotel Bocagua no sé vamos despacio que voy a afar para ser un buen grande hay que ser un buen chiquito entonces vamos a ser chiquitos con un mercado muy bueno mercado selectivo y menos turismo chacleta a eso le estamos apuntando le voy a hacer una pregunta porque es que yo no me puedo abstraer de mi de mi condición de periodista que es la sangre que me corre por las y hay una cosa de esas en el turismo hay temporadas bajas de bajas tarifas donde van a poder tener acceso cualquier persona del país vamos a traer Viva Air que es una aerolínea de bajo costo de Puebla viene una aerolínea de bajo costo de Punta Cana viene una aerolínea de bajo costo la idea es en épocas de temporada alta subirle a ese turismo élite y no colapsar los municipios porque vamos a llegar a un momento en que vamos a tener que cerrar fronteras no vamos a poder tener la carga para lo que tenemos si podemos subir nivel si podemos subir nivel y tener temporadas no estacionales el Quindío tiene un problema gravísimo con el turismo acá estamos full diciembre el Quindío tiene un problema agosto full junio julio y un pedacito agosto semana santa y semana de receso y el resto los hoteleros Cotelco se quejan porque están tienen que despedir gente empleados temporales porque no tenemos a nadie no viene a nadie en septiembre en octubre en noviembre a esos mercados podemos apuntarle a la población entonces turismo chancleta en temporada baja y turismo élite en temporada alta tener todo el año completo va a haber mercados para todos pero no podemos saturar los municipios como lo que nos está pasando es gravísimo lo que pasó hace 20 días que una persona venga que ha hecho un esfuerzo grande por visitarnos y no pueda entrar a un municipio porque lo cerraron porque no hay forma de entrar y salir se han demorado hasta dos horas para salir de Salento eso no nos puede estar pasando gracias gobernador de eso quisiera ministro que habláramos en un momento porque es que el impacto de cada turista es grande y son municipios realmente pequeños y eso es parte del encanto entonces ahorita en la siguiente ronda me gustaría que conversáramos sobre eso pero antes quiero pedirle a Diego Vázquez vicepresidente de la junta directiva de ANATO un poco una respuesta para el gobernador en materia de la importancia de apuntar al mercado asiático al mercado ruso a decir no al mercado árabe usted como ve esa visión bueno yo creo que acá cuando hablamos de turismo alto valor desde la perspectiva nuestra lo debemos entender bien y a eso me refiero con que cuando hablamos de turismo alto valor lo que queremos es entender esas nuevas tendencias que hoy el turismo mundial está marcando importantísimo el tema de desconexión y sostenibilidad y ya lo han venido manifestando y en ese sentido lo que queremos es romper esa masificación de algunos destinos y cuando hablamos de esa masificación estamos hablando de un turismo que eventualmente puede ser destructor que no aporta o no agrega valor y que no aporta la construcción de ese destino hoy a nivel mundial también hablamos de turismo regenerativo y es esa capacidad de que después de que un turista visita un destino no solo lo deja como lo encontró sino en mejores condiciones entonces de pronto no referirnos a la visita a un destino no solo de ese destino que lo proteja como si fuese su hogar hoy en el Quindío tenemos una ventaja grandísima y es esa posición cada vez incrementa más la presencia de aerolíneas y frecuencias pero todo eso nos lleva a un incremento de los visitantes y el tráfico de personas yo creo que hoy la discusión se debe centrar no tanto en cantidades sino en calidad hasta qué punto nosotros debemos apuntarle o seguir midiendo el éxito de un destino en el top de soy el segundo destino de Colombia con mayor visitante o el primero o el tercero creo que eso está mandado a revaluar hoy en día porque no queremos que esa masificación nos traiga destrucción sino por el contrario que nos traiga o tenga la capacidad realmente de aportar valor y en ese sentido habrá que tener una promoción escalonada y entendiendo cuáles realmente son esos mercados que hoy valoran nuestro principal lujo y nuestro principal lujo como destino pues no es más que la naturaleza mire el turismo de naturaleza capta el 7% del gasto del turismo a nivel mundial además el turista de naturaleza el gasto del turista de naturaleza es mayor a cualquier otro tipo de viajero estamos hablando de alrededor de 400 dólares diarios entonces creo que no tenemos que entender el turismo alto valor como esa oferta en términos de lo que hace el empresariado de pronto de camas de lujo o algo no sé hasta qué punto estemos preparados para eso hay que ir cada vez generando una oferta que pueda satisfacer la necesidad de ese tipo de turistas pero hoy creo que nuestro mayor lujo y hablaban de la película Encanto ahí se muestra de hecho y se hace énfasis en la biodiversidad que nosotros tenemos en los paisajes yo quiero y aprovechemos que está nuestro ministro de ambiente acá el Quindío tiene por ejemplo 1845 kilómetros cuadrados no más el Quindío tiene zonas de páramos zonas de cordillera zonas de reserva forestal nosotros somos un destino muy sensible a que si nos traemos una carga demasiado grande podemos acabar con lo que tenemos que es el valor agregado de este corazón verde y me parece que es responsable y eso se lo digo a los gobernadores del jecafetero es responsable si tú sabes que en tu casa puedes recibir seis personas bien atendidas con buena cama y buena comida o puedes recibir a tu suegra y a tu suegro o puedes recibir solamente a tu suegra y a tu suegro nosotros tenemos que ser muy honestos en los destinos turísticos de saber qué podemos recibir qué capacidad no es de desechar pero es el error más grande que cometen los destinos turísticos hoy Croacia que es el destino turístico más importante del mundo está colapsado no están atendiendo ya la gente bien está quedándose gente en hoteles ya de familias porque no hay hotelería para los trenes no van a basto se saturó el mercado eso no nos puede pasar en el clio porque tú vienes y no vuelves nosotros sí queremos que este sea un turismo repetitivo si te queda claro sí 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 por eso le planteaba al ministro la pregunta también de cómo minimizar ese impacto o manejar el impacto que cada uno de los turistas deja pero seguimos para la siguiente ronda y que pueda terminar entonces Diego sí no sé no alcanzo a ver cuánto me queda pero básicamente para redondear la idea es eso es esa capacidad que tienen los destinos para poder elegir los visitantes y enfocar sus estrategias no al azar que al final del día terminan visitando por A o por B motivo todas las personas o cualquier persona vemos mucho en el Quindío el tema de los famosos pasadías donde vienen muchos buses de otras regiones y hay que analizar realmente cuál es la conveniencia de pronto de sus destinos en términos de el uso o la la sobreexplotación o sobre uso de la capacidad de carga de los principales municipios Diego no dejemos por fuera lo que te planteaba de Rusia y Asia cómo ve a Nato que ese sea el foco para esta región y la posibilidad realmente de lograr ese objetivo realmente todos sabemos que los destinos o los mercados con mayor poder adquisitivo son Rusia Asia los Emiratos el Medio Oriente y Estados Unidos yo realmente creo que no sé hasta qué punto el enfoque deba ser ese de alto poder adquisitivo y que la región hoy esté preparada para eso cuando necesitamos atender rusos por ejemplo lo veíamos en algún momento la Riviera Maya cómo quiso atender ese mercado lo primero que tener personas que hablen ruso personas que hablen árabe hoteles adaptados a esas costumbres y a la cultura a nivel religioso son mercados demasiado exigentes entonces sí entendemos que esos son los mercados de mayor poder adquisitivo pero no sé hasta qué punto hoy el paisaje cultural cafetero digamos que ese sea su nicho principal para ir a buscarlo muchas gracias Diego Jorge Valen usted pues es indiscutible que ha sido el gran visionario en materia turística en esta región y yo quisiera a propósito de todo lo que ya hemos oído acá pero también usted mismo cómo está visualizando esta región en una década en dos décadas teniendo en cuenta todo lo que se conjuga las post cuarentenas la necesidad de la innovación de la inclusión el uso de las tecnologías cómo se está imaginando el futuro de esta región bueno Claudia muchas gracias esos cinco minutos van a quedar cortos y definitivamente pues mi mente es muy disruptiva gracias a Dios o si no me hubiera aburrido mucho vivo yo estoy feliz primero nosotros estamos hablando de turismo de naturaleza y de turismo rural y no estamos hablando de campesinos entonces ¿dónde estamos integrando nosotros socialmente a las comunidades de un destino como la región cafetera para que sean actores y beneficiarios económicos de ese producto? lo sigo mencionando uno a uno y después si quieren lo ampliamos o hacemos un foro de tres días lo segundo el tema ambiental no lo segundo el tema de la capacidad de carga cuando usted habla de hotelería o de transporte aéreo habla de temporadas de precios bajos o altos o de tarifas dinámicas la región cafetera se envejeció con la misma cantaleta mía no tenemos hotelería receptiva eso es para un tipo de turismo pero tampoco tenemos unas casas campesinas con unos caficultores que son patrimonio nacional es que ojo llegó la UNESCO y dijo paisaje cultural cafetero patrimonio de la humanidad y en el paisaje no incluyeron a la gente rarísimo eso si yo cojo todas las casas de los campesinos de la región cafetera colombiana y les hago una visita de inspección y analizo qué capacidad social tienen receptiva y cómo amplían su casita en dos o tres habitaciones y cómo salvaguardan sus costumbres y cómo cuidan el fogón de leña y la gallina criolla y cómo ponen una familia ahí sí tráigame un europeo o un americano de Nueva York que trabaje en la bolsa y traje sus hijos a vivir a 200 dólares diarios ¿sabe para qué Claudia? para que ese campesino le enseñe a su hijo de humildad de trabajo en equipo de valores de principios de familia de todo eso eso se está dando en mercados especializados del mundo entonces ahí sí estoy de acuerdo con Robert mercados de calidad pero con producto o sea tenemos que ser creativos en el producto que necesitamos y acabo de estructurar como esa parte de los tráficos de las temporadas y de todo despreocúpense que esto se llenó en diciembre por dos vidas más despreocúpense porque es que en el Quindío yo los reto a que me sumen mil quinientas habitaciones dignas de ser de tres estrellas o más hombre eso es el 30% de cualquier hotel de mediana o grande capacidad de carga de un Cancún o de un Punta Cana y entonces ahí está este con 200 Mocagua con 100 son 300 en Liconias con 100 son 400 y en Panaca hay 185 y súmele otros de 30 de 40 de 50 habitaciones eso está vendido ahora ¿qué necesita un destino como el Quindío? saber y reconocer lo que pasa en todo el mundo pero verlo primero como locales los que tenemos platica en el mundo somos los viejitos yo no porque yo vivo ocupado y ni me miro el bolsillo pero lo que pasa es que los retirados de Colombia se van para Barichara desde Medellín en un carro ¿por qué? porque ahora tienen un producto inconcluso podrían hacerse talleres creativos para desarrollar producto turístico tú hablas de avistamiento de aves tú puedes hablar de senderismo tú puedes hablar de muchas cosas de experiencias gastronómicas especializadas campesinos de la granja a la mesa y todas esas cosas son las que la humanidad está buscando hoy en día entonces la región cafetera con todo el respeto es el sitio de América Latina y del mundo que yo he conocido que más producto de entretenimiento tiene y menos infraestructura de alojamiento tiene y que descuidó desde sus inicios al campesino que es el actor activo social y político del turismo rural entonces dejamos que todos los campesinos se vengan para la ciudad y después vamos a ir a hacer turismo rural eso no tiene ningún sentido se me quedan un montón de cosas aquí porque también tenemos que hablar de los proyectos turísticos especiales y muchas otras cosas pero mi llamado a toda la audiencia es que no sólo en el Quindío en Colombia en Cundinamarca en el Huila en Tolima en donde sea la humanidad cambió con el COVID y la humanidad no quiere ir a un hotel la humanidad quiere ir a conocer socialmente cómo son otras culturas que están más salvaguardadas que lo que ellas son gracias Claudia muchas gracias a ti justo en este momento gracias por la precisión estamos cerrando nuestra transmisión vía Telecafé pero les invitamos a todas las personas a que nos sigan acompañando en la transmisión virtual por elcolombiano.com yo quiero hacer una aclaración antes de terminar la transmisión cuando yo me refiero al turismo chacleta yo creo que quedó una cosa no me refiero al turismo colombiano Claudia me refiero al turismo mochilero que viene una lata de atún un pan viene a hostales van echando dedo no dejan ni siquiera transporte urbano turismo colombiano siempre será bienvenido acá yo quería dejar esa aclaración y darle las gracias a Telecafé Listo muchas gracias gobernador bueno yo creo que muy importante para cerrar esta primera ronda escuchar a David Felipe González que es el director del semillero de turismo de la Universidad Católica de Manizales porque esto que nos acaba de plantear Jorge Valen de cómo involucrar al campesino cómo educar a los jóvenes que están en estas regiones rurales para que puedan crear producto ofrecer producto para que puedan hablar ruso y atender a esos turistas rusos que usted gobernador quiere tener acá cómo va ese trabajo en el capital humano para poder dar esa oferta en acorde con lo que el objetivo que se tiene Claudia muy buenas buenos días para todos gracias Claudia primero pues agradecerle la participación desde la academia nos sentimos orgullosos poder estar aquí en este encuentro en el cual nos permite digamos mostrar y sumarnos a esos retos que tiene el sector turístico bueno de acuerdo a la pregunta claramente la academia tiene un rol muy importante y unos retos que esos retos se nos convierten en oportunidades para esto la universidad desde el programa de administración de empresas turísticas tiene de la mano también tecnología y técnicos entonces estamos llevando la educación al campo y esto nos permite que los pequeños y la juventud de este país principalmente el departamento de Caldas donde estamos haciendo la apuesta más importante se sumen a generar alternativas de desarrollo económico para los municipios y no se tengan que desplazar y hacer digamos ese cambio del campo a la ciudad para que posteriormente pues vengamos a generar digamos de pronto retrocesos entonces lo que estamos buscando es esto que se forme este capital humano que tengamos personas preparadas para que desarrollen sus propios productos turísticos en estos territorios que sean ellos mismos como comunidad receptora que tomen la batuta y que tomen la bandera y lleven a flote estos territorios con alto potencial que se encuentran en toda esta región cafetera retos frente al tema educativo frente al manejo de otros idiomas totales para eso dentro de nuestro programa dentro de la universidad tenemos diferentes programas relacionados con el bilingüismo con idiomas como el portugués idiomas como el francés que hace que este capital humano se vaya cualificando y para eso también es muy importante digamos las alianzas que se hace con el sector privado con el sector estado para todo el tema de capacitaciones proyectos programas que hacen que nuestros estudiantes rompan esa brecha o más bien se reduzca esa brecha de la no experiencia en el campo sino que vayan de esta manera logrando aprender desde lo teórico pero también desde lo práctico participación en eventos participación en diferentes escenarios que se permite digamos la aplicabilidad de los conocimientos que van adquiriendo nuestros estudiantes Yo quisiera saber si hay algo que ustedes ya tengan identificado David en cuáles son esos nuevos productos por crear aparte de lo que ya existe a lo que se le esté metiendo la ficha y que claramente se diga bueno esta es la inversión que se requiere para desarrollar estos por decir algo tres nuevos productos dos nuevos productos regionales ¿ya hay algo así identificado como lo que estaba mencionando Jorge? bueno desde los semilleros que tenemos en el programa tenemos productos relacionados con el tema de naturaleza aparte del turismo cultural productos que van muy de la mano con las tendencias que se tienen a nivel mundial con las apuestas institucionales a nivel gubernamental a nivel país en estas tendencias encontramos y algo que aquí convergemos en el tema de ese turismo de valor ¿cierto? de ese gran reto y esa gran oportunidad que se tiene de esa masificación llevarlo a un turismo más de detalle un turismo más de experiencias un turismo más transformador ¿cierto? entonces esos productos deben ir orientados a brindar unas experiencias significativas en nuestros visitantes y turistas y no un producto que vaya orientado a cumplir digamos caprichos de los visitantes ¿cierto? que muchas veces causa deterioro en el territorio y hace que la comunidad receptora se sienta vulnerada ¿cierto? y sienta de que el turismo se ha convertido en un enemigo y no en una alternativa de desarrollo económico para esas comunidades pasa fácilmente en territorios que entran en moda yo lo llamo digamos así en moda porque se va generando un voz a voz muy fuerte para ejemplo de ello tenemos por ejemplo la comuna 13 en Medellín ¿cierto? un turismo que busca más contar una historia pero no una historia desde el amarillismo sino una historia más desde la transformación como de lo bueno también se puede como de lo malo perdón se puede hacer lo bueno pero ya estamos a un punto donde la comunidad que está allí ubicada ya no quiere más turistas ¿cierto? ya quiere tener un poco de tranquilidad y eso hace que los productos que se estén planteando y que se estén pensando desde la academia desde el sector empresarial desde los prestadores de servicios turísticos deban ir orientados más a un turismo tipo slow es decir un turismo más tranquilo que eso también es una tendencia muy marcada a nivel mundial que busca que el turista de romperse esos paradigmas de que se tiene que tener una estructuración de itinerario y ese corre-corre del día a día que cuando se va a hacer turismo no se encuentra diferencia porque se sigue en el corre-corre ¿cierto? entonces se busca tener mayor tranquilidad un mayor tiempo de descanso de esparcimiento de conocimiento y para eso pues se tendrán que pensar en hacer unos diseños de experiencias turísticas que le permitan a esos productos volverse realmente operables ¿sí? Sí, muchísimas gracias David bueno vamos a hacer una segunda y última ronda y les pido en esta ocasión ya respuestas breves la primera fue súper laxa porque entiendo que todos tenían muchas ideas que compartir pero bueno ministro el tema que ya había planteado con todo lo que hemos oído acá pues es claro que la región requiere turistas de mayor calidad de mayor calidad de mayor conciencia de a qué vienen qué dejan qué aportan ¿cómo puede el Ministerio de Medio Ambiente apoyar esa conciencia? ¿no? no solamente en los turistas extranjeros sino en los locales que seguramente vienen como no me acuerdo quién mencionaba es un pasadía vamos a pasar rico al eje cafetero y no importa mucho dónde quedan las botellas dónde quedan el resto de las cosas cómo puede el Ministerio apoyar eso bueno Claudia yo creo que aquí vamos a irnos un poquito también a un concepto importante de mercadeo de marketing y acá está el doctor Hayer el grupo de éxito de esa área y aquí uno tiene que pensar en que una región tiene que tener producto tiene que tener precio tiene que tener promoción y tiene que tener distribución entonces producto lo tenemos el medio ambiente la biodiversidad nos ha regalado esta maravilla de país y esta maravilla de región Panaca lo entendió hace mucho tiempo y hoy le ha dado una potencia al territorio para entender muchas cosas por las que viene todo Colombia y todo el mundo aquí a esta zona tan bonita de hecho en todas las regiones del país dice uno tan bonita con mi precio a quien quiero atraer entonces tendré precio bajo precio alto y con eso pues tendré un turismo diferente en cada en cada segmento pero a mí me gusta mucho lo que decía Jorge que vive feliz porque siquiera que es disruptivo y pasa pensando y es hay que ser disruptivo necesitamos tecnología innovación si no no vamos a salir pues que tenemos un punto de inflexión el sector del turismo se disparó se triplicó se multiplicó por cien la gente estuvo en sus casas quiere el aire quiere el agua quiere la naturaleza entonces ya hay que ver que si teníamos un mercado de n potencia hoy lo tenemos cien veces más entonces como nos vamos a adaptar nosotros a eso y atraer gente ahora que hacemos desde el ministerio entonces precio pero disruptivamente por ejemplo yo tengo un corregimiento recuerdo pues cuando tuve la oportunidad de ser alcalde que se llama Maracayo y tiene una cienaga hermosísima del Betancilla hay 120 casas alrededor y ellos quieren ser turísticos y decíamos no puedo hacer un hotel aquí pero si puedo hacer 80 viviendas de estas en 80 viviendas y posadas campesinas para que sea una experiencia de posada campesina y que llegue una persona y duerma con la comunidad y le deje ahí un recurso importante entonces vamos a hacerle más bien unas cocinas y pintarle la casa de colores y todo a que la gente viva ahí alrededor pero no es bueno quizá si es un hotel cinco estrellas para esa persona que lo está buscando porque eso es lo que está buscando entonces desde el ministerio varias cosas la política pública que es lo que hace el ministerio como desde el ministerio tener un marco normativo que le permite al sector que esto lo estamos haciendo de la mano con Fontur con el ministerio de comercio hacer que el sector privado invierta en el sector invierta en el sector que el sector privado que es el jalonador de todo esto porque nosotros desde el estado lo que hacemos es crear la política y promover e impulsar que las cosas sucedan que invierta el sector privado que la gente tenga mayor capacidad de ingreso ¿quién se puede imaginar que alguien pueda pagar 200 dólares para ir a sembrar árboles con la comunidad indígena en la Amazonía? ¿alguien se lo podía imaginar hace unos años? ¿sí? a sembrar corales a sembrar café a recoger café eso es un valor que nosotros tenemos que repensar nuevamente a ver qué es lo que va a atraer la gente y cómo con mi producto con un precio con una promoción y con una distribución con una placa huella de 6 kilómetros a un corregimiento podemos reactivar la economía del territorio entonces lineamientos verdes que ya lo tenemos desde el sector turismo lo hicimos con el sector toda la estrategia de promoción de turismo verde y turismo sostenible ahora viene infraestructura sostenible economía circular claro educación entonces ¿qué hacemos desde el gobierno hoy de mi sector directamente y que ha sido la línea del presidente Duque quiero que los parques nacionales naturales se conviertan en los grandes motores de desarrollo de turismo en las regiones como de esos 59 áreas protegidas 36 son vocación turística hoy tenemos ya abiertos 19 parques la idea es pasar 30 el próximo año educación ambiental en los parques escuelas en los parques hoy ha prohibido el plástico de un solo uso que vaya que todo el que llegue ahí entienda que tiene que cuidar que tiene que tener protocolos si algo nos dejó esta pandemia fue que somos capaces de tener protocolos porque los restaurantes pudieron abrir con protocolos y los clientes pudieron ir con protocolos los parques abrieron con protocolos y ahí estuvimos nosotros transversalmente entonces esos parques van a generar un turismo de diferentes tipos ¿por qué? porque va a haber glamping de high end turismo de alto nivel pero también de bajo ingreso para que puedan ir a conocer la biodiversidad lo que no se conoce no se cuida entonces nuestro principal reto desde el gobierno nacional hoy es que todos los colombianos además por supuesto de toda la gente que viene de afuera que queremos que conozca nuestro país conozca el poder que tiene la biodiversidad y los recursos naturales entonces desde ahí estamos Claudia haciendo inversiones más de 70 mil millones de pesos este año en inversión en infraestructura sostenible en los parques nacionales solamente con senderos saneamiento básico ampliación de la capacidad de carga de los parques no masiva pero ampliación de la capacidad para poder recibir más gente y ahora por ejemplo con los campers con todo con educación con protocolos y por supuesto con generación de una dinámica en el territorio entonces desde el ministerio en eso estamos haciendo mucha educación lanzamos la escuela nacional ambiental sabia hace dos meses y lo que busca es eso educar educar a las empresas en economía circular educar a los niños a los jóvenes a los adultos a los turistas y a nosotros los que estamos aquí que también necesitamos mucho conocimiento para poder hacer todas estas cosas que estamos haciendo gracias gracias ministro una gran oportunidad en esa educación a los turistas incluso desde los puertos de ingreso en las carreteras antes de que entren a la zona para que sean conscientes de que entran prácticamente a un santuario natural y cada paso que den genera un impacto quisiera a Irving y a Juan Sebastián preguntarles si dado el reto de poder atraer a turistas con ese alto nivel que ya se ha explicado aquí esas inversiones que se están haciendo desde el gobierno nacional están enfocadas realmente en eso que parece a veces como tratar de encontrarle la cuadratura al círculo porque como hacemos para que lleguen más turistas de alto nivel sabiendo que estos requieren una infraestructura de pronto un poco más costosa pero entonces como hacemos para que los inversionistas privados le apuesten a eso ante la incertidumbre de si van a llegar o no van a llegar esos si va a llegar o no va a llegar ese mercado quisiera saber cómo ustedes en esas inversiones desde el Estado contemplan ese desafío Irvin bueno creo que lo dije al principio de la intervención pero si es importante entender que el turismo en términos de negocio cada territorio tiene que definir su mercado a que le apunta no eso es muy variable y voy a hacer dos comparaciones dentro de el turismo naturaleza el de sol y de playa inclusive dentro el de naturaleza está el de avistamiento pero si vamos a un turismo de reuniones es complementario otro tenemos turismos de crucero y Colombia tiene la gran ventaja que tiene todos los segmentos de turismo para ser desarrollado en cada región del país lo que tenemos que hacer es especializarnos en esos segmentos y un poco para complementar lo que decía Roberto pues el Quindío tiene un gran potencial natural pues difícilmente le va a apuntar al turismo de sol y playa porque nadie viene evidentemente entonces es importante cuando se habla en términos de identificar yo aquí me meto en los ranchos de la universidad además que hace unos estudios muy juiciosos de eso cuando uno identifica los perfiles de los turistas pues sencillamente le hace a las apuestas digamos de la región y el Quindío lo ha hecho en producto gastronómico en producto naturaleza en trabajar de la mano los parques naturales y ahí se va segmentando entonces las inversiones que se están haciendo desde el gobierno nacional es de acuerdo a la región de acuerdo al tipo de mercado que le apunta y trabajando con unas políticas transversales el gobierno del presidente Iván Duque tiene hoy una política de sostenibilidad de turismo de sostenibilidad una política de turismo cultural y una política de infraestructura turística cuando se alinea además otras políticas pero me refiero a estas porque son las que con base con las que tomamos decisiones para llevar esas inversiones a la región entonces se prioriza la región se identifica el mercado y se hace la inversión de acuerdo a esa alineación de estrategia que se complementa como lo dije al principio con la promoción turística es decir nosotros tenemos dos importantes mercados en Colombia a través del turismo el turismo interno que es el que nos está dando hoy de comer es decir la movilización de colombianos entre diferentes ciudades que no se daba mucho antes y el turismo internacional y cada uno tiene cementos diferentes también entonces es una labor muy importante yo pues yo como digo no me meto en la agenda de la academia que la tiene bien identificada y que hace las recomendaciones para ello pero desde el gobierno lo que hacemos es eso entonces sencillamente no vamos a ir a promocionar a unos destinos pongo el ejemplo el mercado canadiense que lo que busca es sol y playa ¿por qué? porque viven todo el día todo el año con frío y lo que buscan son destinos esos pero hay destinos especializados como le dice el ministro como le dice el gobernador en avistamiento de aves en turismo y naturaleza con agencias especializadas que hacen eso eso es lo que la labor que hace ProColombia la labor que hace Fontula la labor que hace el ministerio de comercio es identificar esos nichos y trabajar con las regiones con las gobernaciones y para eso se va a las ferias internacionales para promocionar los destinos lo que resumo con esto es que hay una política muy cuidadosa de entender el turismo como un sector económico al cual hay que trabajar de manera muy selectiva a cómo apuntar los mercados definiendo las regiones y no es malo que cada región defina a qué turista le quiera apuntar establecer sus capacidades de carga e incluso definir qué tipo de turismo quiere desarrollar para la región eso es sano eso hace que digamos pongan valor las mismas potencialidades del territorio y como le decía el ministro Correa pues usted decía ministro Comer lo que no se ve lo que no se vende no se lo que no se muestra no se muestra no se cuida y eso tiene un valor importante de verdad porque es como mostrar lo que se tiene pero entendiendo que se exige respeto por eso mismo y eso es sano eso es sano cada territorio dice te acepto que vengas pero mis reglas para enviodiversidad mis reglas en respeto a la naturaleza son estas mi respeto a la cultura es esta necesito que entiendas mi cultura como tal y la respeto eso es en términos digamos un poco traduciendo lo que quería decir Roberto entender que hay unos límites entre los territorios también para el visitante y es sano eso es sano entendiendo el desarrollo futuro de sostenibilidad de los territorios gracias Irvin Juan Sebastián esas líneas de crédito de las que usted hablaba antes están enfocadas en atender este reto del que hemos hablado así es Claudia las líneas de crédito que trabajamos con Bancoldex pues tienen diferentes enfoques una es capital de trabajo recuperación de la infraestructura promoción pero no quisiera limitarme únicamente a las líneas de Bancoldex Fontur que es un patrimonio del Ministerio de Comercio Industria y Turismo viene trabajando en diferentes líneas muy importantes para financiar proyectos en articulación con departamentos y con municipios y como la pregunta inicial de los textos era trabajar sobre la articulación quisiera por favor que me dejes hacer un comentario muy importante frente a este tema y es que mucho se habla de articulación entre los diferentes entidades territorios y demás para lograr una articulación exitosa ya sea para lograr esa financiación esa educación de la que habla el ministro para lograr llegar allá al campesino del que habla Jorge que me parece fundamental ese comentario debemos primero definir los roles que jugamos cada uno de los actores que estamos sentados en la mesa nosotros desde el gobierno nacional venimos dedicados a formular esa política pública a disponer de unos instrumentos que son las herramientas facilitadoras de lograr esas inversiones ese desarrollo pero para dar y seguir en esta línea de la articulación nosotros venimos trabajando muy fuertemente en lograr una articulación exitosa y la semana pasada estuvimos en el encuentro nacional de comisiones regionales de competitividad e innovación y quiero hacer énfasis en este punto porque esta región lo ha venido trabajando de una manera extraordinaria mejor que los demás departamentos y es como lograr articular al sector privado al sector público y a la academia que lo tenemos acá sentado también en esos en definir esa hoja de ruta esos objetivos a los que el territorio le quiere apuntar y tenemos un reto y me voy a referir a lo que decía Jorge que me pareció extraordinario y es como vinculamos al productor local para que sea el beneficiario de esas inversiones y es que si no tenemos en cuenta allá al campesino al empresario del campo que ha venido luchándola si él no sale beneficiado estamos desenfocados entonces venimos también entendiendo cómo se genera la necesidad desde la región y cómo la ponemos al servicio y en función de los programas y convocatorias que trabajamos desde el gobierno nacional es muy importante también Claudia y cierro con esto entender que si bien estamos trabajando en unos objetivos y en el cierre de brechas de unos departamentos las brechas de la capital del departamento son completamente diferentes a las de los demás municipios entonces cómo entendemos y cómo desglosamos esos indicadores y esas brechas para entender cómo priorizar el cierre de brechas desde lo que dice Jorge desde el que está allá en la finca trabajando desde el que necesita la vía para poder llegar sacar su producto para poder ir al colegio para poder sacar digamos esas cosechas y poder ser productivo y quisiera hacer referencia en una experiencia ya que el ministro Correa lo comentó una experiencia que me pareció extraordinaria que viene trabajando en la Sierra Nevada de Santa Marta en Minca y es que están vendiendo el producto que están vendiendo es que el extranjero venga pague por quedarse en una finca cafetera y lo dejen trabajar en el cultivo entonces cómo somos creativos y cómo logramos cerrar brechas a través de las ventajas competitivas que tenemos en cada uno de nuestros territorios muchísimas gracias Juan Sebastián Diego ¿qué hace falta entonces desde ANATO para impulsar la competitividad de materia turística atendiendo los retos que ya han sido planteados? Realmente si vemos un avance muy grande porque el gobierno y los gobiernos locales y las entidades cada vez más entienden y de hecho este foro muestra de eso qué bueno tener un ministro del medio ambiente acá sentado porque eso nos deja ver que se entiende la importancia del medio ambiente y el cuidado y ese reto de generar un turismo sostenible para Colombia ahora de cara al sector privado también es importante entender que los empresarios tenemos un compromiso y una obligación grandísima también en actuar en ese mismo sentido en el cual va las políticas de gobierno y las tendencias de turismo a nivel mundial las agencias de viajes durante muchos años hemos sido las que hemos promovido Colombia como destino turístico hoy Colombia es un destino turístico emergente que está de moda y que venderlo hoy es mucho más fácil que venderlo hace 20 años pero desde hace 20 o 15 años las agencias de viajes hemos estado en todas las ferias del mundo maleteando y tratando de captar esa primera oleada de turistas para que descubrieran nuestro país tratando de vender en algún momento de pronto lo invendible hoy es mucho más fácil hoy tenemos un destino seguro conocido biodiverso y que claramente está o es protagonista en esa tendencia de los nuevos perfiles de turistas naturaleza biodiversidad desconexión hablaban de la nueva tendencia del slow travel que el paisaje cultural cafetero también se presta mucho para poder atender con éxito ese tipo o ese nicho de turismo el compromiso desde Anato como un actor importante porque los operadores turísticos integramos casi todos los eslabones de la cadena turística es decir cuando el operador cuando el diseño de paquete turístico está encadenando o está empaquetando al transportista al señor de la finca a la experiencia cafetera al guía en fin una cantidad de actores pues básicamente juega un rol fundamental porque desde la construcción del producto turístico estamos actuando o no en consecuencia de lo que hemos venido diciendo y claramente no solo está la construcción del producto turístico en el sentido de que hemos venido manifestando sino también luego la promoción como hacemos visibles esas experiencias que hablaban Juan Sebastián hablaba del tema de experiencia cafetera en Minca acá también hay vía coffee farmer por dos o tres días y la gente paga mucho por ser caficultor durante un buen periodo de tiempo ahora el reto no solo es el buen diseño del producto turístico que hagamos y que ahí las agencias jugamos un rol fundamental sino cómo lo vamos a conocer en el mundo y cómo llegamos a esos tardes de mercados que están interesados en eso el trabajo articulado también puede mejorar David Felipe me quedan siete minutos de panel entonces dos minutos para cada uno de los panelistas que faltan yo quisiera entendiendo que usted tiene aquí a representantes del gobierno nacional y que se ha hablado como lo decía Ana María al principio de la importancia de hacer ese triángulo esa articulación con la academia ¿qué ve usted que falta que le pide a usted a estos actores para que ustedes puedan hacer mejor su trabajo desde la academia David Felipe primero el gobernador ok listo bueno nosotros gracias a la articulación que hemos realizado con la gobernación de nuestro departamento de Caldas hemos logrado fortalecer diferentes prestadores de servicios turísticos desde la capacidad de comercialización que eso también es algo bien importante que tienen las pequeñas comunidades y que les falta digamos ese acompañamiento por parte de la academia frente al tema de bueno también estamos digamos realizando en este momento cuatro planes subregionales e inventarios turísticos para los territorios para los municipios del departamento de Caldas todo el tema de fortalecimiento y de formalización el tema de empaquetamiento por allí mencionaban el rol tan importante que juegan las agencias de viajes y turismo en los destinos y eso es totalmente cierto son los número uno son impulsadores son intermediarios que hacen que un destino pues salga a flote rápidamente a estos actores que se menciona la importancia de estar en una constante sinergia y estar tejidos orientados al tema del fortalecimiento y la capacitación continua necesitamos desde la academia el apoyo para la investigación para la proyección social para hacer de que la teoría que es digamos la base de la academia se lleve a ese punto práctico y podamos acompañar a los prestadores de servicios turísticos y a la comunidad receptora de nuestros destinos muchas gracias Jorge usted los oye hablar usted que ha podido sacar un destino tan importante como Panaca y en donde ve que están lo que no estamos viendo donde están las oportunidades de entender que hay mucho por mejorar bueno Claudia primero con el respeto de la academia tradicional en el tema nuestro no hay tiempo para educar desde la juventud hacia lo que es requerido en el turismo de naturaleza yo no sé nada pues acá con mi panelista pero yo discrepo mucho de la academia porque es muy técnica y es muy teórica nosotros voy a ponerme acá porque acá está la Federación Nacional de Departamentos a contarles una historia que la tienen que tener en cuenta Nicolás todos ustedes cuando empezó el gobierno del presidente Duque tuvimos dos talleres uno para hablar de por qué el turismo en el país no se había desarrollado sabiendo que en el gobierno Uribe se habían dado exenciones de impuestos pero aquí al Quindío vinieron 10 11 hoteleros que yo los atendí de talla internacional y no había norma ni en los POT ni en las corporaciones autónomas ahí salieron los proyectos turísticos especiales eso es otro tema y empezaba José Manuel Restrepo y Juan Pablo Franklin y me invitaron a un conversatorio éramos 10 12 personas me dijeron hombre qué hacemos por el turismo en el país y les dijimos déjese diseñemos y lo diseñamos con un señor René Reckenbach del ministerio un grupo interdisciplinario y diseñamos un tallercito de 30 días pero práctico que se llama turismo rural sostenible o turismo de naturaleza sostenible hoy hay en Colombia más de 1400 graduados en ese proyecto FONTUR con el ministerio de comercio industria y turismo nos acaban de firmar un nuevo convenio cómo funciona eso funciona desde el campo hacia la academia y a la academia práctica entonces ellos ponen la plata nosotros definimos a quien formamos pero vamos a territorio yo vengo de una cabalgata de Ronservalles a Anaíme llegué a Ronservalles que es un pueblo hincado en la cordillera en el cañón de las hermosas donde por allá nadie iba a caballo y me recibió porque fue una coincidencia porque yo iba de clandestino una graduada de turismo rural sostenible tenía una asociación de 44 campesinos funcionando alrededor del turismo ya reciben avistadores de aves caminantes gente en moto en bicicleta en no sé qué esa niña que se formó en un mes volvió a territorio pero la escogimos en territorio entonces buscamos gente con liderazgo de 18 a 75 años que quieren sacar les doy la cuña hombre un curso en turismo rural sostenible hecho teórico práctico que ya tiene 1400 graduados y que el índice de actividad de ellos está por encima de 35 familias impactadas porque les enseñamos asociatividad porque les enseñamos a diversificar el producto en su región porque les enseñamos a costearlo porque les enseñamos a montarlo en las redes sociales así se contiene la migración de la gente del campo a las ciudades y así se hace patria y el gobierno de Colombia creyó en nosotros y estamos absolutamente felices con ese proyecto de turismo rural sostenible defino lo que usted acaba de decir en dos palabras pragmatismo y agilidad eso se requiere y por supuesto es un mensaje para todos los que estamos acá el ministro ha pedido excusas se tiene que retirar porque va a abrir un panel de portafolio virtual entonces por eso lo vieron que se levantó gobernador termino con usted para que dé un mensaje final de cierre de este panel ministro antes de que me vaya ministro carnitos antes de que me vaya quiero resaltar no 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 yo sé que pero quiero resaltar algo lo del tema piloto de carga de los municipios eso te lo debemos a vos y quería darte las gracias que es para saber realmente cuánto podemos recibir aunque vamos a tener teleférico a salento con ayuda de dos ¿dónde está la María Palau? se me perdió se paró vamos a tener teleférico a salento ya tenemos los inversionistas franceses para y el DNP nos va a dar los estudios de factibilidad para poderlo hacer con eso entrarían a pie podrían entrar muchos más que en carro quiero cerrar con algo que no hemos tocado y como los platos se usaban en casa yo pienso que el tema a lo que le debemos apuntar con la academia que aquí veo a nuestro rector de la Universidad del Quindío es al tema bilingüismo estamos quedando fuera del mercado por no tener preparados los meseros por no tener preparados los chefs por no tener preparados las recepcionistas en tema bilingüismo yo creo que a eso le tenemos que apuntar todos tiene que ser una meta importantísima aquí tiene que hablar inglés hasta los perros que salen a saludar a la gente en las fincas lo otro jonjolear en inglés usted ya sabe como se dice esa palabra en inglés jonjolear como usted en inglés imagínate o decir está muy avispado imagínese usted pero algo no lo vamos a hacer claudita y para terminar hay un tema que el Quindío se presta mucho para eventos y bodas lo mismo Rizaralda y Caldas yo creo que ahí podemos tener un tema grande a Nicolás quiero agradecerle algo nosotros tenemos un mural como árbol nacional la palma de cera que es uno de los atractivos que tenemos más grandes que está vulnerable por eso por eso insisto tanto en el tema de carga porque si no no vamos a tener nada para mostrar después tiene los dos murales más espectaculares sobre la palma de cera como árbol nacional eso se debe a una amistad entre mi papá y el exgobernador de su momento en Cundinamarca pero usted me lo ha estado tapando como se une al tema turístico y hay un tema que nos ha tocado también el tema artesanal somos un potencial también para que la gente lleve buena artesanía artesanía de calidad lo veíamos Didier en San Andrés las obras de arte de este hombre todos quisimos traernos obras de arte el turismo que tenemos traer acá podemos potencializar arte, cultura y artesanía así que quería cerrar con eso siempre serán bienvenidos acá estamos mejorando hemos metido mucho las patas y ¿sabe por qué no las han perdonado? porque culturalmente somos amables con la gente nos han perdonado muchos errores turísticos muchos errores del pasado aquí hay un hombre que sabe muchísimo Londoñito Arredondo este hombre que estaba ahí hablando con la redonda que nos estaba poniendo cuidado sabe muchísimo de lo que le estaba hablando cuántos errores nos perdonaron en el pasado turísticos y nos los perdonaron porque la señora le decía mi hijo quiere otra repita le sirvo más chocolatico cómo se sintió qué pena con el perro que es muy cansón y la gente te perdonaba que la cama estuviera dura o la almohada no estuviera cómoda ya no podemos más escudarnos en eso tenemos que avanzar y yo creo que hemos avanzado mucho nos espera mucho trabajito pero vamos a avanzar muchísimas gracias gobernador yo voy a destacar tres cosas que han dicho acá que me parece que yo llevo muchos años haciendo esto llevo más de 25 años en este tipo de cosas y me duele volverlas a oír como si fueran retos acabados de descubrir el bilingüismo llevamos décadas hablando de que Colombia tiene que dar ese paso y algo pasa algo no se ha hecho pero no lo hemos logrado involucrar a las comunidades Jorge lo planteaba cómo es posible que en un país con nuestras condición socioeconómica no podamos hacer desarrollo sin involucrar y beneficiar a las comunidades y eso se está diagnosticado hace muchos años y tampoco lo hemos logrado y articular actores eso se viene hablando hace siglos también y parece que sigue siendo un reto que no sé por qué nos queda tan difícil y hay tres elementos nuevos la importancia de desarrollar producto o al menos nuevos a mi punto de vista quizá me estoy equivocando de desarrollar nuevos productos la importancia de seleccionar el tipo de turistas y eso ha quedado muy claro aquí y la importancia de agilizar como Jorge lo dijo muchísimas gracias a todos por su participación y señor Claudia el involucramiento también es en el gobierno acá está el ministro de ambiente en el tema de turismo rural hemos invocado porque el ministerio de agricultura se haga presente y sea actor porque cómo se hace turismo rural o agroturismo o turismo de naturaleza sin involucrar el sector agropecuario una buena pregunta para uno de los paneles que siguen ahora muchísimas gracias a todos ustedes los panelistas y a ustedes por escucharnos nos invitamos a ubicarse en tarima para tomar la foto principal invitamos al presidente de la federación nacional de departamentos igualmente al director ejecutivo de la FND pasar adelante a nuestra tarima principal para la foto oficial de nuestro panel y las aboto y Gracias. 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 Andrés, bienvenido. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a la Federación Nacional de Departamentos por la invitación a este panel muy importante para la región, pues el agro es un tema sensible y como ya vimos con un preámbulo en el panel que moderó Claudia Palacios y la importancia del turismo para la región. El agro es uno de los sectores más importantes en la reactivación económica del departamento, tanto de Quindío como Caldas, Risaralda y Antioquia, pero históricamente lo ha sido, no solamente a raíz del COVID. Recordemos que el agro fue uno de los sectores que más creció el año pasado para el país. Este año ha sido también uno de los que más ha jalonado la recuperación y la reactivación económica y sin duda tiene muchas noticias para contar sobre todo en estos departamentos que están diversificando su producción de una manera impresionante. Quisiera comenzar con la pregunta para Rafael Parra, vicepresidente de Agroindustria de Colombia Productiva, sobre cuáles han sido esos retos importantes que ha tenido el gobierno con una entidad muy aliada con las pymes del sector agro como es Colombia Productiva y cuáles son esas enseñanzas que nos deja la pandemia. Bueno, un saludo muy especial a todos. Mi nombre es Rafael Isidro Parrapeña, vicepresidente de Agroindustria de Colombia Productiva. ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo estamos nosotros? Pues realmente nosotros estamos por debajo de Perú y de Brasil y muy por debajo. Les quiero decir que Brasil crece a 3.1% su tasa total de factores agropecuaria, nosotros crecemos a 0.6%. Entonces nuestro gran reto y en este y yo viniendo de la entidad de Colombia Productiva les quiero decir que el gran reto es la productividad agropecuaria. ¿Qué se puede hacer para aumentar esa productividad agropecuaria? Y también otros mensajes importantes que quiero dejar en este panel. Miren, lo más importante, creer en la innovación y salir de la caja. Entonces tenemos por ejemplo modelos de asistencia técnica utilizando los celulares. Entonces ya nos tenemos que mover a ese tipo de iniciativas. Y por ahí ya salió un Nobel que se llama Michael Kramer que creó una empresa que se llama Precision for Agriculture y le apuesta básicamente a eso. ¿Cómo hacer que la asistencia técnica, que ya no haya un extensionista que llegue hasta la finca? Aunque sigue siendo necesario y acá en este escenario quiero decir que el comité cafetero del Quindío y de Caldas y de Riseralda son unos duros y tienen los mejores extensionistas del país, puedo decirlo. Pero también hay que pensar en el tema de tener asistencia técnica vía celular. Y eso es una oportunidad que surge también en el tema de la pandemia. Otro tema que también surge a partir de la pandemia y que también mueve la aguja en el tema de productividad agropecuaria es cómo conectar los agricultores con los mercados. Y aquí quiero decirles que hay iniciativas tan importantes como del Ministerio de Agricultura como mercados campesinos en línea. O hay una página que se llama Compoagro que básicamente es una plataforma que acerca a los productores con los compradores. Y nosotros desde Colombia Productiva tenemos nuestra red social que se llama Compralo Nuestro, con casi 36 mil empresas inscritas entre compradores y proveedores. Entonces son temas que mueven la aguja pensar en la tecnología y la pandemia nos hace pensar fuera de la caja. Ese es otro tema importante. Diría también que también tenemos que empezar a mover la aguja en los temas de, y aprovechando que estuvo el Ministro de Medio Ambiente acá, en el tema de agricultura climáticamente inteligente. Tenemos que tener las variables climáticas incluidas y para ello necesitamos estaciones meteorológicas y necesitamos mesas agroclimáticas. Entonces en ese sentido hay que empezar a que el agricultor de hoy cambie el chip y piense, hombre, se me viene el cambio climático en algo que me va a generar réditos a futuro y pues por supuesto cuesta plata, pero hay que pensar en el clima. Y otro tema que tenemos que también, que está en la frontera de la agricultura, es el tema de agricultura de precisión. No sé si ustedes saben qué es la agricultura de precisión, pero básicamente en arroz se ve mucho. Básicamente hay tractores, hay un cultivo de 60 hectáreas de arroz, paddy verde, o sea está el paddy y hay tractores con GPS conectados satelitalmente con unos sensores para saber dónde requiere más el suelo, fertilización que otra área. Entonces son temas importantes que mueven la productividad agropecuaria y estamos nosotros Colombia Productiva que si tengo más tiempo les cuento un poquito qué más hacemos. Muchas gracias Rafael por ese panorama amplio y pues como esas lecciones iniciales que nos dejó la pandemia y avances para el sector agrícola en general. Quiero aterrizar ahora un poquito al panorama regional y hay un dato que me sorprende mucho de los departamentos y en general del eje cafetero y lo revela cada año el índice privado de competitividad por regiones que hace el Consejo Privado de Competitividad con la Universidad del Rosario y en medio de la pandemia los tres departamentos del eje cafetero más Antioquia conservaron su lugar en el top 10 de los más competitivos. Eso es un logro importante pues si bien tenemos retos en esta materia en general en el país quisiera saber con el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, cuáles son esos como aprendizajes y ese plus que tiene la región que le hace ser competitiva respecto a otras del país y el agro qué papel juega en ello. Ya sabemos que el eje cafetero no es sólo café, ya producen aguacate, haz, plátano, tomates, cítricos, en el caso de Caldas, caña, panelera, o sea, son muy diversos. Bueno, un abrazo muy especial para todos. Quiero agradecerle a la Federación Nacional de Departamentos, a nuestro presidente Nicolás, gobernador de Cundinamarca, por estas ideas tan maravillosas, a Didier Tavera, director ejecutivo, a todo el equipo de la federación y por supuesto, en mi opinión, al mejor anfitrión que tienen los 32 gobernadores de Colombia, y es mi querido Roberto Jairo, hermano gobernador de Quindío, y qué gusto estar en este hermoso departamento corazón de Colombia. A ver, básicamente, y ofrezco excusas, llegué muy tarde, algunos problemas en la autopista del café, accidentes y demás, pero aquí estamos con todos ustedes. Quería decirles que para el departamento de Caldas, nosotros tenemos 8 mil kilómetros cuadrados, y es un departamento, mi querido gobernador Roberto Jairo, un poquito más montañoso que el suyo, no tenemos el privilegio de esta topografía tan hermosa, pero sí tenemos en la parte oriental el río Magdalena, en la parte occidental el Cauca, allá cuando hablo del oriente estamos muy cerca de Cundinamarca, de Puerto Salgar, y hemos venido liderando con el gobernador Nicolás diferentes proyectos. A ver, en materia agrícola, efectivamente, el departamento de Caldas ha venido teniendo una diversificación de productos muy importante, que ha venido pasando de la triangulación del monocultivo del café a otro tipo de expresiones agrícolas como el aguacate haz. Hoy tenemos inversionistas importantes, chilenos, mexicanos, estábamos inclusive la semana pasada en la elección de los nuevos gobernadores en México y el gobernador del estado de Nuevo León, ya haciendo una comitiva para venir al departamento de Caldas para comprar algunas hectáreas en materia de este producto, un producto que ha venido generando impactos muy positivos. Fíjense ustedes, queridos amigos, que en el norte caldense municipios como Aguadas o Pácora, municipios que tienen serios retos en materia de accesibilidad por la precariedad en materia de infraestructura y que hoy gracias al aguacate haz tienen pleno empleo. Hoy estos municipios del norte caldense tienen pleno empleo y la derrama económica puede llegar alrededor de los 5.600 millones de pesos en materia de salarios, transferencias, vía impuestos a los municipios y demás. Y aquí quiero también hablar un poco de los citricultores, el factor de cítricos ha venido creciendo también muy positivamente en el departamento de Caldas y aparece un eje estratégico que es Pacífico 3. Nosotros, y saludo también a Juan Esteban Gil, director del INVÍAS, quien nos alegra tu presencia Juan, gracias a Pacífico 3 nosotros estamos por supuesto cercanos al departamento de Antioquia, hoy del kilómetro 41 caldense Antioquia-Medellín nos estamos demorando dos horas y quince minutos y esto ya está generando con el suroeste antioqueño la alianza de 50 pueblos-paisas, 27 pueblos del departamento de Caldas, 23 del suroeste antioqueño y con todos estos 50 pueblos-paisas sumamos 20.000 hectáreas en aguacate, en cítricos, estamos liderando en algunas de las líneas exportaciones a nivel Colombia. Quiero Jorge que nos cuentes un poquito la experiencia que tienen en el éxito con el apoyo a los agricultores y productores, el éxito compra más del 90% de sus frutas y verduras en el país y casi más de un 83% a comercializadores directamente. Cuéntanos un poco esa experiencia, cómo es de Bonita y cómo lo hacen. Andrés, muchas gracias. Me gustan las cifras, me gusta el lenguaje tuyo, el lenguaje de los números y voy a hacer honor a tu empresa, a tu formación analítica, a Valor Analítica. Miren, buenos días para todos. Ahorita el gobernador del Quindío, que es nuestro anfitrión y que voy a presentar un video que espero mientras que lo van proyectando, Quindío, corazón mío, lo hicimos para el Quindío, de lo que esto significa, les voy a dar un dato, un dato, para todos. El que me responda bien, pues le doy una tarjeta regalo de 500.000 para que vaya el éxito. ¿Cuántos millones de unidades de frutas y verduras se vendieron en el 2020 en el éxito? Tranquilo que el que responda bien, 500.000 de tarjeta regalo. Alguien que me diga, ¿cuántos millones de unidades de frutas y verduras se vendieron en el grupo éxito en el año 2020? A ver si soy capaz de hacer algo que es difícil que pase en un foro como este, y es la tecnología acerca a los ausentes, aleja a los presentes, estamos todos conectados y desde acá arriba se ve todo el mundo conectado en el celular, a ver si soy capaz de que pasemos del homo reticulus, el hombre en la red, al homo sapien otra vez, a estar aquí todos juntos. ¿Cuántos millones de unidades? Diga, gobernador, tranquilo, que usted es la anfitriona, usted no lo sacamos del salón, si dice mal. 392 millones de unidades, y eso es así de chiquito. Entonces, ahorita que estábamos escuchando, me encanta que dijiste, lo de la investigación en Brasil, te agradezco mucho. Piensen en esto, a mí un contenedor, trajerlo de Shanghai a Colombia, me valía 1.500 dólares. De Buenaventura a Medellín, 4.500 dólares. Oigan lo que le acabo de decir, y aquí está el director de envías. 1.500 dólares de Buenaventura, perdón, de Shanghai a Buenaventura, 4.500 dólares, antes de la pandemia, de Buenaventura a Medellín, a nuestro centro de distribución. Y estoy hablando del textil, donde el 93% de las prendas hechas, que comercializa el éxito, son hechas en Colombia. Cuando teníamos dólar de 1.800, hoy con dólar de 4.000, ¿cuánto más podemos hacer en Colombia? Y te lo digo así, señor gobernador, porque creo que es una oportunidad. Por supuesto que tenemos un tema inflacionario mundial, pero es que también tenemos unos fletes que están hoy, un flete, un contenedor me vale 18.000 dólares, 12.000 dólares, 14.000 dólares. ¿Cuánto más podemos producir en Colombia? 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 Por supuesto. Hay muchas personas, hay muchos héroes, muchos caficultores, que son los que hacen grande el café colombiano. Mi nombre es Javier Andrés Moreno y soy gerente de operaciones en Café Quindío. Fue un gran salto empezar a llegar a nuevos mercados regionales, mercados nacionales, donde no estábamos llegando. Empezamos a trabajar muy de la mano dentro del Grupo Éxito, haciendo una alianza muy importante. Entonces, para mí, el apoyo con el Grupo Éxito, si me dijeran que lo resumo en una palabra, lo resumiría como desarrollo, porque nos ha acompañado en este crecimiento. Nosotros nos beneficiamos con lo que nos pagan. En el sustento de mi familia se representa bien, porque tengo un respaldo, pues, uno va con ellos, porque la verdad, ellos como empresa lo respaldan a uno en todo. En el campo dependemos, no una ni dos personas, muchas personas. Yo creo que los colombianos deben de consumir café para apoyar el campo. Esta alianza que se está haciendo directa con el productor ha mejorado el estilo de vida de muchas personas. Permite que no solamente el productor, sino además todas las personas que trabajan dentro de la finca tengan un mejor, una mejor vida. Que el café aquí en Dios sea una gran familia, donde logramos unificar a nuestros proveedores, a nuestros colaboradores y también a los clientes finales. Para mí el café significa todo. Nos beneficiamos cantidad de personas con lo que producimos en el campo. Creamos en Colombia, creamos en el café colombiano y así todos construimos país. Aquí estamos construyendo país. Hechos y datos. Hechos y datos. Jorge, tú ahorita decías, Jorge Valen, dos personas a 350. Realidad, hey miren, realismo mágico. Colombia está de moda. Yo siento una cosa que nos tenemos todos que llenar de ilusión y es esto. Piensen en esto. El éxito tiene 44 mil empleados. Es la empresa privada que más empleo genera en Colombia. Señores, en el show del mediotiempo del Super Bowl, que ahorita decían lo del guacamole tan importante, estuvo Shakira y estuvo J Balvin. Shakira y J Balvin. Señores, tenemos una campaña que se llama Colombia es pasión. El riesgo es quedarte. Tenemos que creer en Colombia. Tenemos que creer en Colombia. Solamente les pongo este ejemplo de Café de Quindío porque estamos aquí. Y porque creo, señor gobernador, que desde el punto de vista de los hechos y los datos es que se construye, se construye el ejemplo. Y no hay nada más contagioso que el ejemplo. Yo creo que el ejemplo de Panaca nos tiene que contagiar a todos nosotros. O sea, el ejemplo de lo que habló ahorita Jorge aquí nos tiene que contagiar a todos. El COVID es una realidad que a todos nos va a dar. O nos dio o nos irá a dar. Pero no contagia más que lo que contagia el ejemplo. Y el ejemplo de lo que podemos hoy construir de país es si todos empezamos. Desde el estudio, porque también creo que hay que ser muy honestos. Nos falta rigor conceptual para estudiar más, con profundidad, lo que significa ir por la productividad. Pero tenemos un beneficio absolutamente increíble y es el talento nacional. El talento nacional. Piensen en esta oportunidad. Si solamente el Grupo Éxito vendió el año pasado 392 millones de unidades entre frutas y verduras, 70 millones de unidades de ropa de los cuales el 93% es hecho en Colombia, ¿qué significa? No es romanticismo. Cero romanticismo. A mí no me gusta nada que no sea sostenible y sostenible en utilidad. Las ventas son vanidad, la rentabilidad es sanidad. Y estamos compitiendo con el mundo. ¿Qué más podríamos lograr hacer? Porque yo quedé súper ilusionado del panel anterior. ¿Cuánto turismo más podemos traer? O sea, Dios mío. Dios mío. Tenemos toda la capacidad. Y creo que la palabra que tú decías ahorita de que Claudia preguntaba cómo se dirá en inglés jonjolear. A jonjolear. Decía, ¿cómo se podrá decir en inglés jonjolear? Pues yo creo que te lo voy a decir en costeño. El pechiche, cuando compramos el vivero, pechichar. Y en costeño el pechichar significa ser capaz de eso. De creer en Colombia. Hemos superado momentos difíciles de narcotráfico, hemos superado momentos difíciles de violencia, hemos superado momentos difíciles del país. Es el momento de creer en el talento nacional. Y yo creo Andrés que las cifras demuestran que somos capaces de lograrlo. No nos... Una sola cosa para el panel y para todos. Ey, facilítenme la vida al productor del campo con una sola cosa y es menos burocracia. Menos burocracia. Nosotros estamos para crear la situación directa de compra directa, pero menos burocracia. Es impresionante. Ese sería mi mensaje para todos. Si queremos realmente sentirnos orgullosos de ser un país productor, tenemos que ser capaces de reducirle a esas empresas pequeñas que están haciendo la burocracia. Esa sería Andrés. Perfecto, Jorge. Muchas gracias por tu intervención. Y bueno, en aras como de hacer una conclusión y que de pronto podamos también disfrutar del siguiente panel que sigue, les voy a pedir una intervención un poquito más breve a cada uno de temas de coyuntura que creo es importante para cerrar este panel de agro, no puedo dejar pasar algunos temas puntuales con cada uno que son importantes. Quiero comenzar con Jorge Enrique Bedoya, hablar como representante de los gremios del agro en el país, un tema, estamos en el eje cafetero y pues no me puedo ir sin preguntarle este tema que es la situación de las cooperativas de caficultura con los precios récord que se están alcanzando en la carga interna de café, tanto en el país como en la bolsa de futuros de Nueva York. Es un tema que realmente no se está viendo del todo beneficiado para los productores y las cooperativas locales y también puede catalogarse como un riesgo a futuro. ¿Qué podemos decirle al gobierno nacional que sabemos que también nos están escuchando en este momento? Hoy justamente es el inicio del Congreso Cafetero en Bogotá y es un tema sensible para el sector. Jorge. Pues mire, yo creo que esa es una situación bastante compleja de administrar porque los productores actúan con su propia racionalidad económica desde el punto de vista de lo que se está viendo en el mercado internacional y lo que puede pasar el año entrante a propósito del efecto del clima en Brasil y el precio internacional del grano. Pero eso obviamente tiene un efecto boomerang porque al final del día si se dejan de materializar las entregas para que se puedan materializar las exportaciones pues se van a poder quebrar no solamente quienes están comprando el café para exportarlo, sino después con qué plata se le va a pagar a los productores. Y hay un grupo de productores seguramente que tiene más capacidad de aguante y por eso retiene el producto porque su flujo de cajas se los permite y no se ven obligados a entregar. En particular los pequeños y los pequeños productores sí están entregando el producto y obviamente están viendo el grano pero obviamente cada quien quisiera tener un mejor precio. Yo creo que ahí es donde el tema de las negociaciones a futuro y lo que se ha venido haciendo por parte de la Federación Nacional de Cafeteros sin duda alguna tiene que ser un gran ejemplo para replicar porque lo que no debería ocurrir el año entrante es que terminemos como país y pues sobre todo los productores de café teniendo la imposibilidad de exportar el grano porque no hay quien lo compre y no haya recursos para pagar. Yo creo que eso es una lección donde es bueno ver el crecimiento de los precios pero también es muy importante mantener la estabilidad no solamente de los productores sino de quienes están haciendo la labor de comercialización. Todos tienen su ganancia pero eso puede llegar a reventar a ciertos actores del mercado que son importantes y por eso yo quisiera enfatizar algún elemento que se planteó anteriormente y es el tema de la digitalización de la posibilidad que los productores estén permanentemente haciendo seguimiento al mercado y como lo hacen los productores que compran los insumos en la bolsa de Chicago que puedan ir actuando en el mercado de futuros también con compromisos ciertos con negociaciones de bases muy lógicas que les permita realmente atender estas situaciones que son coyunturales pero que se puede envolver en una situación estructural a propósito de lo que está pasando con el cambio climático creo que eso es un gran ejemplo que le puede servir a otros sectores de lo bueno que puede ser el mercado internacional pero también de lo negativo que puede llegar a traducirse si se mantiene este tipo de tendencias y déjeme finalizar con algo el eje de todo al menos para el sector agropecuario es la rentabilidad aquí no se trata de producir más de producir menos sino que en tan rentable es el productor me gusta mucho la aproximación que tiene el grupo de éxito de los millones de dólares de ventas de productos que están haciendo a los consumidores pero también hay que ver y no lo digo por el grupo de éxito además faltaba cuál es el ingreso que está recibiendo el productor a través de esos canales de comercialización el país no puede olvidar lo que nos pasó el año pasado cuando nuestros productores de papa tuvieron que regalar la papa en las carreteras porque no había consumidores y no necesariamente en todos los canales de distribución que le llegan al consumidor los precios se tradujeron en reducciones también para los consumidores ese es un seguimiento que hay que hacerle porque si el productor no es rentable al final del día no va a haber producto que vaya a través de los canales mayoristas del retail o de las grandes superficies que le llegue a buenos precios a los consumidores pero que también utilizando algunas palabras que algunos utilizaron que dignifique al empresario o al productor de alimentos que al final del día demostró en esta pandemia que no hay sector más estratégico además de los prestadores de salud que quienes garantizan la seguridad alimentaria de todos los colombianos como son los cientos de miles de productores que tiene nuestro país Muchas gracias Jorge y bueno es un tema muy sensible como bien mencionas y que es de preocupación tanto para los productores como las cooperativas y en general todo el país pues sabemos que el café es nuestro producto emblema del agro en el exterior María Isabel quiero continuar contigo con una pregunta de coyuntura también y es en muchos sectores se dice que hay falta de mano de obra en el agro puntualmente tú desde tu experiencia académica ahorita antes de comenzar pues me contabas que estuviste ocho años en California regresaste al país precisamente a liderar este programa porque un joven colombiano hoy debería estudiar o formarse en temas de agricultura si es un muy buen tema Andrés en este momento nos estamos quedando sin relevo generacional nuestros jóvenes no quieren repetir historias porque no ven digamos de una manera positiva lo que han hecho por años digamos en el sector agrícola yo creo que es por eso que nosotros tenemos traer innovación ver la agricultura con otros ojos traer innovación y enseñarles la cultura innovación en ellos el desarrollo no solamente de productos sino también formas de producirlos entonces yo creo que se está comenzando digamos como esta revolución yo no creo que sigamos viendo jóvenes repitiendo historias antiguas o tradicionales es bien importante mantener esa digamos esa historia y esa cultura mantenerla pero utilizando nuevas tecnologías que nos acerquen al mundo ¿cierto? entonces creo que es momento de innovar y de hacer que la producción agrícola sea atractiva para nuestros jóvenes porque hay demasiado por hacer nuestro país tiene muchas cosas que nosotros no valoramos sino cuando estamos afuera entonces pues una invitación a hacer que nuestros jóvenes salgan de esa caja perfecto muchas gracias María Isabel ahora quiero abordar y precisamente tocando ese tema de innovación y de fortalecer los productos locales y lo que producimos en el país y pues tanto esfuerzo nos cuesta a Rafael quiero enfatizar entre todos los programas que mencionaste ahora y lo que está haciendo Colombia Productiva compra lo nuestro que justamente ahora también hubo una mención importante a ese tema ¿por qué apoyar al agro local y cómo a través de este se puede potenciar otras cosas como las exportaciones ingresos al país en dólares empleo y las cadenas logísticas que hay a raíz de esto? Bueno para responder tu pregunta básicamente la pandemia nos enseñó que tenemos que mitigar riesgos y para mitigar riesgos en el sector agropecuario tenemos que depender de nuestros productos como también de los importados tenemos que tener unos sistemas agroalimentarios diversos y eso eso hace que por ejemplo programas compra lo nuestro tenga cabida básicamente es una red social que lo que busca es conectar productores con compradores y dentro de esa red social los que se unen a compra lo nuestro tienen acceso a beneficios tan importantes como códigos de barras gratuitos por ejemplo o como también espacios o comunidades comunidades en donde de compradores y vendedores en donde pueden intercambiar información de que necesitan para su proveeduría para luego procesar y generar mayor valor agregado entonces la estrategia de compra nuestro entra dentro del sistema agroalimentario como una estrategia que diversifica que fortalece la producción local y también por supuesto le brinda a los consumidores nacionales que tengan una identificación con Colombia entonces se les brinda también el sello compra lo nuestro y ese sello lo que hace es que si la producción viene de acá pues que el consumidor valore por supuesto que la producción esté producida por valga la redundancia por agricultores nacionales pero eso no significa que tampoco tengamos que dejar de importar de hecho lo importante de un sistema agroalimentario sostenible es que esté abierto y diversificado y que haya facilidades para el comercio internacional entonces lo que mencionaba por ejemplo Jorge del grupo éxito es importante por supuesto la inversión en las vías de manera tal que los fletes que trajamos desde Buenaventura a Bogotá pues tengan un costo razonable cierto entonces dentro de esa pandemia y dentro de esa resiliencia que tenemos que formar como sistemas agroalimentarios sostenibles pues está compra lo nuestro hay otras maneras también de mitigar los impactos de digamos de la pandemia todo el tema de las coberturas cambiarias lo mencionaba el panelista Jorge Bedoya con el tema de los insumos por ejemplo entonces converturas cambiarias compras grupales lo que hizo el proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República para mitigar ese tema y en general para seguir un poquito ondando y aprovechando la oportunidad pues me gustaría comentarles también que Colombia Productiva tiene otros programas muy importantes que uno de ellos es la bandera y se llama fábricas de productividad que lo que hace es brindarle al empresariado sobre todo al agroindustrial la posibilidad de acceder a nueve líneas de atención entonces aumentar su por ejemplo su productividad laboral o su productividad operacional o la reducción de energía etcétera entonces compran fábricas de productividad lo que hace es apoyarlos para fortalecer esas capacidades productivas y se puedan conectar con los mercados sería la respuesta muy bien Rafael muchas gracias por tu intervención quiero continuar con Jorge Jorge Haller para hablar un poquito más sobre esa asociatividad y ese compromiso que tiene desde la empresa de retail y el mayor empleador privado del país como nos comentabas ahora con los campesinos y los productores locales Jorge ¿en qué se fijan ustedes para tratar de hacer acuerdos o comprar directamente un productor? nos están viendo varios gremios varios productores precisamente ¿qué deberían tener en cuenta ellos en esa cadena de comercialización con grandes marcas como en este caso la que representas? gracias Andrés bueno miren ahorita decía nuestro presidente de la SAC con mucha razón cómo logramos que no haya desperdicio de alimentos es decir nosotros tenemos una convicción absoluta de la nutrición infantil nosotros queremos desde el punto de vista de la mega de la organización hay tres megas que son vitales para nosotros primero gen cero desnutrición ¿qué significa gen cero desnutrición? que en Colombia en el año 2030 nazca la primera gen o sea la primera generación de niños que no tengan desnutrición porque lo que no hagamos por los niños de los cero a los tres años ya no vuelve a conectar las neuronas eso es un tema que nos da igualdad de cancha entonces para nosotros desperdiciar alimentos es terrible terrible tenemos un banco arquidiocesano de alimentos impresionante y toda una red de tratar de aprovechar lo que no se vende la cifra que les acabo de dar es 392 unidades 392 millones de unidades vendidas no compradas compradas o más porque no todo lo que se compra se vende entonces en ese orden de vida lo que yo te quiero decir es esa es la primera la segunda con el ministerio del medio ambiente que aquí está el ministro y que por eso estoy tan contento de verlo aquí en este foro el ministro de medio ambiente oigan vamos a hacer una reforestación gigantesca en el país y lo vamos a lanzar con los puntos Colombia es decir que la gente pueda a través de los puntos éxito de los puntos Colombia sembrar arbolitos que todo el país se llene de la oportunidad de volver a reforestar nuestro país es otra forma y tres tú me decías ahorita cómo logramos llegar directamente al productor miren el ministro de agricultura y el viceministro de agricultura Juan Gonzalo Botero que lástima que no esté aquí yo pensé que me lo iba a encontrar aquí lanzaron una cosa que se llama agricultura por contrato y en agricultura por contrato hemos encontrado una oportunidad inmensa de tratar entre todos de organizar lo que significa la capacidad real de consumo para que no haya ese tema entonces al final yo creo que tenemos que pensar en positivo lo primero y en positivo y siempre positivo es hubo un problema de la papa acaba de de contar la sac sí pero hicimos una papatón y nunca habíamos vendido tanta papa como en ese momento después hubo un problema de ñame entonces se llamó el ñametón y ponemos a todo el país en pensar en positivo porque no podemos ver las cosas solamente en negativo o sea estamos ¿quiénes vieron el robo en Medellín del oro? todo el mundo la casa de papel no sé qué ¿quién vio? la casa de papel una cosa mal hecha todo el mundo y las cosas buenas ¿quién las ve? acabamos de decir Colombia está de moda ¿quién ha visto Encanto? preguntaron una sola persona había Encanto pero ¿quién ha visto la serie de narcos? ¡ah! sin tetas no hay paraíso ¡ah! pero ¿y por qué Encanto no? entonces tenemos que pensar en las cosas buenas del país porque si nos quedamos pensando que simplemente vamos a mostrar las cosas negativas yo les digo por ejemplo el sábado doy para una finca que se llama Hacienda San José en El Bichada ¡qué impresionante! ¡qué impresión! ¡qué impresión! y así por cada uno de los lados o sea yo creo que hay muchas cosas lindas para mostrar para nosotros poder generar esa alegría solamente quédense con este dato si el 83% de la comercialización que hace el éxito se hace directamente ¿cómo nos ayudan a lograr ese 17 adicional? aquí tengo los compradores nuestros ya el ministro de agricultura me dijo ahí te tengo uno un productor que tiene banano plátano no sé qué listo ya lo van a atender el año pasado se vendieron en el éxito 12 millones de unidades de banano se puede se puede pero hay que creer les cambio esto que no nos vacunen que no nos vacunen con la dosis del ver para creer hagámoslo distinto pónganse en la vacuna de creer para ver creer para ver creer para ver muy bien Jorge muchas gracias y por último para cerrar este panel quiero culminar con la mirada regional de los gobernadores de Caldas y Quindío sobre todo en esta proyección a mediano plazo a largo plazo ¿por qué son atractivos para invertir hoy en día Caldas y Quindío en materia agrícola además de los factores de infraestructura y competitividad que ya vimos por qué se convierten en regiones importantes para traer esa inversión tanto nacional como extranjera empecemos con Luis Carlos muchas gracias a ver la gobernación de Caldas o mejor el departamento de Caldas es un departamento que al igual que el eje cafetero está ubicado estratégicamente hoy gracias a Pacífico 3 podemos inclusive desde el kilómetro 41 caldense tener tres horas y media de pronto cuatro horas a Puerto Antioquia y todo este desarrollo que Antioquia está generando en el Golfo de Urabá pero también tenemos unas posibilidades hacia el puerto de Buenaventura y creo que al estar en este triángulo o en el centro del triángulo de oro que muchas veces hemos denominado es fundamental es positivo y como lo decíamos ya comienzan a llegar más aguacateros más y tricultores comenzamos a ver cada día más diversificación en las diferentes clases de cafés y así como nuevos cultivos de manera tal que el estar logísticamente en este sector va a ser muy importante pero todavía tenemos grandes retos todavía la como lo decía nuestra querida profe y representante de la IAFIT todavía nos falta si bien ya hay pilotos articular más los semestres los estudiantes lo que se está hablando en el aula de clase con lo que está necesitando el empresario del campo ahí tenemos unos grandes retos cada vez hacemos pilotos pero todavía nos falta más y yo sí quiero finalizar diciendo que el gran problema que nosotros encontramos desde las regiones es algo que algunos llaman temporalidad histórica diforme temporalidad histórica diforme ¿qué es eso? que hoy tenemos colombianos que viven en el siglo XVII están allá detrás de la montaña hoy se levantaron sin un vaso de agua potable hoy se levantaron en pisos de tierra hoy ven a muchas horas de distancia el puesto de salud el acceso a sus derechos puesto de salud casa de la justicia alcaldía municipal de pronto no es el reto tuyo gobernador Roberto Jairo porque tu departamento pues tiene 1800 kilómetros cuadrados pero departamentos como el Meta 110 mil kilómetros cuadrados departamentos como el Magdalena 28 mil kilómetros cuadrados departamentos como Bolívar donde nuestro gobernador nos dice que 17 horas para llegar al municipio más lejano entonces hay el Invías con Juan Esteban con el ministerio siguen haciendo mucha infraestructura pero hoy la gran deuda es la placa huella es la vía terciaria es la vía rural nosotros ahí queremos por supuesto seguir invirtiendo pero también pensar en el metro cuadrado de esa familia para que este joven no se venga segunda tercera generación que la profe nos decía no tenemos relevo generacional como mejoramos condiciones allá en rural disperso hombre seguimos con el mismo cuento mejoremos la vivienda que no tengamos ningún niño en pisos de tierra hagamos una inversión más seria y estratégica en materia de acueductos veredales regionales pensemos en las placas huellas en los convites eso cada día se pone más de moda cada día las juntas de acciones comunales piensan más es muy chévere interesante hablar de la agenda del siglo XXI conectividad internet el gran puerto pero si olvidamos a ese empresario del campo que está ya 200 años con una forma de vida precaria que parece del siglo XVII o el siglo XVIII va a ser muy difícil encontrar una verdadera equidad en Colombia entendiendo que la equidad precede la justicia yo creo que en esto estamos todos de acuerdo y hay un llamado a la empresa privada cómo poder llegar cada vez más a estas formas de vida para generar arraigo en ese rural disperso colombiano y que tengamos pues naturalmente un país de igualdad de equidad y de acceso a algo sagrado y con esto finalizo algo que genera clase social media y un país de clase social media tiene democracias más estables los servicios públicos cuando hay trova terminan servicios públicos cerrar como servicios públicos yo pienso que para la agricultura y para todo lo que estamos hablando necesitamos tener conectividad estamos apuntando a una conectividad total del departamento ya nos faltan de los 91 predios nos faltan cuántos Jorge por ahí 30 predios para conectividad eléctrica la idea es llegar con estas comodidades para que la gente tenga acceso a este tipo de cosas hay una palabra que no estoy compartiendo contigo ni con Luis Carlos el tema de relevo generacional no hay relevos hay empalmes no queremos quitar a los que a los que conocen venga juntémonos y vamos haciendo una una mezcla y de conocimientos de estos que vienen conquistando el mundo en tres días nosotros creemos que lo conquistamos en tres meses ahora llevo 30 años tratando de conquistarlo y estamos tratando de hacerlo pero hablemos de empalmes generacionales una ¿cómo? integración generacional me gusta mucho hola este viejito sabe uno que cree que ya está despistadito y todo y todavía 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 hay ideas importantes Jorgito tiene mucho para dar y quiero cerrar con algo Jorge algo con que quiero pero antes de eso no puedo compararme Luis Carlos en el tema en el tema de conectividad con Caldas o con Cauca o con Antioquia obvio nosotros somos más chiquitos aquí se le pierde a uno un perro y si a las dos horas no aparece está en Rizaralda en Valle o en el Tolima acá la se demora más como otras dos horitas hay algo importante acá estamos mamados de que nos relacionen con series como El Patrón Sin Tentas No Hay Paraíso Las Viadas de la Mafia El Patrón 12 El Patrón 13 El Patrón 4 El Patrón 5 Primero en Netflix en su momento yo creo que tenemos más para mostrar y nosotros somos los encargados desde la empresa desde la academia desde los gremios de mostrar todas las bondades que tenemos yo soy orgulloso de vivir en el corazón de Colombia lo manifiesto pero cuando unimos las voces si hacemos un ejercicio acá loco de solamente hacer mmm y lo hacemos todos esto se vuelve toda una solo no podemos unidos somos más fuertes en la unión está la bendición así que con eso quería cerrar y dar las gracias por el acompañamiento que nos han dado hoy tan chévere muchas gracias Perfecto muchas gracias a los panelistas por sus intervenciones y bueno vimos en general panoramas amplios no solamente cosas buenas sino también lo que hay por mejorar y toda la proyección que tiene el sector agrícola en Colombia tanto en el actual como en el futuro sin duda somos la despensa global y uno de los de los países con mayor proyección de crecimiento en este campo muchas gracias a todos gracias a todos por tan nutrido espacio en beneficio de la reactivación económica y social de la región eje cafetero de la mano del sector de la agroindustria y comercio y comercio y comercio y comercio de la región Gracias. Y compartir nuestro en vivo. Igualmente los invitamos a seguirnos en Instagram, arroba fndcol. Ahí tendrán contenido para que ustedes interactúen con nosotros. Los invitamos entonces también compartiendo sus opiniones del panel que acaba de concluir utilizando el hashtag numeral Foro Construagro. En nuestro tercer panel nos estará acompañando como moderadora la periodista quindiana Catalina Toro. Catalina, te invitamos a pasar a Tarima. Invitamos también a nuestros panelistas del tercer panel intersectorial, megaproyectos de conectividad y carga. Invitamos al señor Luis Carlos Velázquez, gobernador del Departamento de Caldas. También a Juan Esteban Gil, presidente del Instituto Nacional de Vías sin Vías. El señor Carlos García, vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. El señor Mauricio Vega, gerente general Autopistas del Café. El señor Andrés Mauricio Vázquez, gerente Zona Franca Quindío. Y por último a José Fernando Echeverry, rector de la Universidad del Quindío. Le recordamos a nuestros panelistas que la dinámica de este panel es el siguiente. A la pregunta que se plantee, nuestros panelistas tendrán tres minutos para responder. El cronómetro que se encuentra frente a ustedes se activará. Una vez de respuesta, seguiremos con el siguiente interrogante. Catalina, bienvenida. Uno, dos, ahora sí. Muy buenos días a todos. Bueno, tenemos un enorme reto antes de iniciar y es que estamos bastante cortos de tiempo, pero claramente ningún panel le resta importancia a ningún otro. Así que primeramente bienvenidos a estos invitados tan especiales que me acompañan hoy. Yo creo, director, que por acá se puede hacer o... Ah, bueno. Aquí ya, ya. Bueno, iniciamos entonces con este panel, tercer panel interseccional del foro Mega Proyectos de Conectividad y Carga. Y ojo, es muy importante y me gustaría iniciar hablando de que ya han pasado por este mismo escenario, dos temas bien, bien importantes y vitales para toda la construcción de desarrollo. Como ya han sido turismo, agricultura y demás, pero claramente para que se ejercen las buenas funciones de estos ejercicios es necesario tener unas estructuras, vías y por supuesto conectividad asertivas entre regiones, departamentos y en todo el país. Así que bueno, me gustaría iniciar primamente con el director de Envías, Juan Esteban Gil. Muy buenos días. Y vamos a iniciar con este hecho histórico más reciente. Vamos a hablar de esa entrega del cruce de la cordillera central. Que para muchos y sobre todo en este departamento, para nosotros los quindianos, en un principio se pensaba que el cruce de la cordillera central se trataba solamente del tan alelado túnel de la línea, pero es todo un proceso y un tramo que ustedes han entregado. Antes de continuar, le queremos pedir de manera respetuosa a los asistentes, por favor ubicarse en la silla que ha sido asignada y ayudarnos con el silencio para poder continuar de manera tranquila nuestro panel. Recuerden que este es nuestro último panel, megaproyectos de conectividad y carga. Muchas gracias. Bueno, entonces tiene usted la palabra, Juan Esteban. Muchas gracias, un saludo. Primero que todo, a saludar de manera muy especial a Didier Tavera, nuestro director de la federación, y al gobernador Nicolás, como piostro, director de la federación. A los gobernadores, en especial a Luis Carlos, a Roberto, muy especialmente por ese trabajo conjunto que realizo permanentemente con ustedes acá en pro del desarrollo de las vías del departamento. A los demás compañeros que hacen parte del panel y a todos los que en este momento nos acompañan acá de manera presencial y a los que son transmitidos y nos están viendo a través del colombiano. De manera muy especial, creo que esta sin duda alguna es la noticia más importante que se ha dado en la historia de la infraestructura de transporte en Colombia. ¿Y por qué este tema? Porque recordemos que este proyecto lo venimos hablando desde hace más de 100 años y fueron muchas las generaciones que estuvieron esperando el desarrollo de este gran cruce de la cordillera central y que todo el mundo tenía en la cabeza que era un túnel, el túnel de la línea, pero al final vimos que es el túnel más largo del continente, que en este momento tenemos en operación de 8,6 kilómetros. El segundo túnel, que es el túnel de rescate, y los otros 25 túneles en total, 31 viaductos, 3 intercambiadores viales y todo este sistema de dobles calzadas que hoy ya está al servicio de los colombianos. 2,9 billones de pesos, 30 kilómetros de doble calzada, antes un vehículo en condiciones normales para conectar al centro del país con el suroccidente, entre Cajamarca y Calarca como paso obligatorio, se demoraba dos horas y media en condiciones normales. Hoy está demorándose, hay reportes de 30 minutos en un sentido y de 50 minutos en el otro sentido. O sea que ya estamos mejorando la logística del transporte, los costos en la movilidad, los costos en el mantenimiento vehicular, los tiempos que sin duda alguna se verán reflejados en un aumento en la competitividad del país. Y no sólo la competitividad, este sin duda alguna, este proyecto va a jalonar la reactivación económica. Todas las actividades turísticas, sólo estos días hemos tenido el 20% de incremento vehicular en vehículos livianos, sólo de las personas que han querido pasar a conocer el proyecto. Y lo que va a suceder ahorita en diciembre es una cosa que esperamos nosotros que crezca demasiado, que crezca hasta un 40, 50% a lo que normalmente se tenía proyectado en este corredor. Entonces, sin duda alguna, proyectos como este se vuelven esos jalonadores en la generación de empleo, en la conectividad, pero también en la potencialización de otras actividades que jalonan esa reactivación económica. Y este proyecto, que era el sueño histórico no sólo de los quindianos, de todo el país, hoy, gracias a ese esfuerzo del Presidente de la República, el Presidente de la República se comprometió en concluir esta obra estratégica y la hizo realidad. Entonces, esa felicidad que se sentía el día que estábamos abriendo el evento, pero la felicidad también ese mismo día en la noche, cuando los transportadores estaban realizando el tránsito por el corredor vial. Y la felicidad que hoy, cuando uno entrevista a una persona en Calarca o en Cajamarca, después de haber hecho el recorrido y después de haber superado el tema psicológico, es que recordemos que entrar a la cordillera central era un tema de mareos, era un tema de un riesgo de accidente, era un tema de una velocidad en la que en condiciones normales, como les digo, dos horas y media, pero lo que normalmente sucedía era que el corredor se cerraba 850 horas al año, estos son entre dos y tres horas al año se cerraba el corredor, ¿cuántos no se quedaron hasta 10 horas o un día completo en la línea por los problemas que antes teníamos allá? Entonces, pasar esto a la historia es parte de esa reactivación económica que empieza a jalonarse con este y con muchos de los otros proyectos que sin duda alguna ahorita vamos a estar compartiendo y que van a empezar a enmarcar ese nuevo esquema regional de desarrollo aquí en el eje cafetero y en todos los límites con los departamentos vecinos. Muchas gracias, director. Y a propósito, nos acompaña también en este escenario Manuel Felipe Gutiérrez, el expresidente de la ANI y básicamente es importante hacer esta pregunta y es a propósito, por supuesto, de toda esta obra, gran obra de la ingeniería y de la infraestructura ha habido en Colombia también un poco de parte, y me incluyo, de parte de nosotros como nacionales, en algunos casos un poco de desconfianza acerca de la ingeniería colombiana y eso a causa, por supuesto, de algunas obras que en tiempos pasados probablemente no salieron de la mejor manera, pero ¿por qué confiar? ¿por qué confiar precisamente en la ingeniería de nuestro país? Y esta pregunta precisamente para Manuel Felipe. Carlos. No, muy bien. El doctor Manuel Felipe hubiera querido estar presente el día de hoy, sin embargo, no fue posible que él pudiera acompañarlo, si estoy yo en representación de él. Yo soy Carlos García, vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Pero yo le voy a responder de la siguiente manera, aprovechando que el doctor Juan Esteban habló del cruce de la cordillera central, que sin lugar a dudas fue muy emocionante, Juan Esteban, la verdad, y agradezco mucho el poder haberlo acompañado ese día en la entrega de tan importante proyecto y como usted lo dice, la obra de infraestructura más importante en el país. Pero yo quisiera como complementar lo que viene haciendo la Agencia Nacional de Infraestructura para mejorar la competitividad del país en ese corredor tan importante entre Bogotá y Buenaventura. Ustedes saben, el día de hoy se está adjudicando el proyecto A lo Sur, que permite mejorar las condiciones de accesibilidad hacia los municipios de Soacha y Bogotá. Estamos desarrollando la concesión entre Bogotá y Girardot, que la logramos desentravar. Era un proyecto que tenía dificultades por una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Hoy en día avanza muy bien en las unidades funcionales que tienen que ver con la variante de Melgar y adicionalmente un tercer carril que va a unir el municipio de Girardot o los túneles que van a ser ya otros túneles complementarios al de Sumapaz en dirección hacia Fusagasugá y Bogotá. Pero quiero referirme en particular al proyecto entre Girardot y Bagué y Cajamarca, porque ahorita que se tiene ya doble calzada entre Calarca y entre Cajamarca, la gente se pregunta, y bueno, ¿y cuándo habrá doble calzada entre Cajamarca e Ibagué? Este es un tramo de 35 kilómetros de longitud, en donde el señor presidente Iván Duque pudo entregar un tramo de 15 kilómetros. Ya tenemos terminada la variante de Ibagué, de 10 kilómetros de longitud en segunda calzada, y tenemos 5 kilómetros más en unos hermosos viaductos que se dirigen hacia Cajamarca. Hacia mayo del año entrante esperamos tener el segundo viaducto que complementa esa doble calzada entre Girardot y Coello y se vienen adelantando los trámites ambientales para los últimos 15 kilómetros, 20 kilómetros que unen a Coello con Cajamarca, que se dividen en tres tramos, el paso por Cajamarca que va a ser un par vial, cuatro kilómetros más entre Cajamarca en dirección a Ibagué y finalmente unos bitúneles de 10 kilómetros que reducen el corredor de 14 kilómetros a 10, de los cuales hay un bitúnel de cuatro kilómetros y un par de bitúneles cada uno de dos kilómetros aproximadamente. Ese proyecto entonces está garantizado con esta iniciativa privada entre Girardot y Cajamarca. Y luego tenemos otro tramo muy importante que es el tramo entre Calarca y La Paila que hoy en día está en manos de Autopistas del Café, hay una iniciativa privada presentada por Odinsa ante la Agencia Nacional de Infraestructura que tiene proyectada esa construcción de esa segunda calzada entre la Calarca y La Paila. Adicionalmente, acabamos de entregar y adjudicar el primer proyecto de quinta generación de concesiones que es la malla vial del Valle del Cauca y Cauca. Este proyecto empezó en septiembre de este año y se encuentra ya próximo a salir en proceso licitatorio lo que va a ser la terminación de la doble calzada o de la segunda calzada entre Buga y Buenaventura del cual hacen falta aproximadamente unos 40 kilómetros de longitud. Entonces ahí hay un corredor importantísimo logístico pero quiero referirme aquí que estamos en el eje cafetero a otro que se va a constituir sin duda en uno de los proyectos más importantes viales del país que es la conectividad entre el Urabá Antioqueño y el Pacífico Colombiano. Porque va a ser una vía, un puerto seco que va a competir de alguna manera a lo que es el canal de Panamá. Tenemos ya la construcción de los puertos en el Urabá se conectará a lo que se denomina Mar 2 que comunica el Urabá Antioqueño con cañas gordas. Este proyecto es un proyecto que avanza muy bien que construye una compañía japonesa que es la que está construyendo el metro de Bogotá y luego nos unimos a un contrato de obra pública que está desarrollando el INVIAS conjuntamente con la gobernación de Antioquia y el área metropolitana del Valle de Aburrá que es el túnel del tollo. Seguramente Juan Esteban se referirá más adelante de este proyecto tan importante que conecta a lo que se denomina Mar 1 entre Santa Fe de Antioquia y Bolongolo que es una concesión que esperamos entregarla en el gobierno del presidente Iván Duque el próximo año en el primer semestre. Y luego viene un tramo de Pacífico 1 que ya está construido entre Sinifaná hacia Pacífico 2 que ya fue entregado recientemente, una concesión bellísima de 43 kilómetros de doble calzada que incluye los túneles de mulatos de 2.5 kilómetros y en la pintada se conecta con Pacífico 3. Al final de este año vamos a entregar el denominado túnel de Tesalvia una vía de 24 kilómetros de longitud que va a unir el kilómetro 41 con Asia aquí en el departamento de Risaralda y que continúa por Pacífico 3 hacia la Virginia con la variante de la Virginia a conectarse a una vía muy importante del Instituto Nacional de Vías que es la denominada Vía Panorama hacia Buenaventura en Buga hacia Buenaventura y este va a ser un corredor bastante importante que los transportadores seguramente van a tener que tener muy en cuenta para hacer una movilidad por todo el occidente del país uniendo estos dos importantes puertos del Atlántico y del Pacífico pues hasta ahí dejo todo, muchos de los proyectos se han hecho con ingeniería colombiana hay una gran cantidad de túneles en el país que han sido desarrollados por firmas colombianas como es el caso de los proyectos de Pacífico 3 con dos túneles aparte del de Tesalvia, el de Irra que está en operación hoy en día de Pacífico 2 con la firma Odinza y el Cóndor que construyeron los túneles de mulatos de 2.5 kilómetros con Pacífico 1 con los túneles de Sinifana que construye la empresa Corpi Colombiana con los túneles de Sinifana que están en operación de 1.4 kilómetros y los que esperamos entregar el año entrante los túneles de Amagá de 3.6 kilómetros que van en la zona entre Titiribí y Amagá y adicionalmente el gran túnel de Occidente que está construyendo la empresa española SACIR que une a Medellín con Santa Fe de Antioquia y una gran cantidad de túneles que tiene Mar 2 entre ellos el túnel de Fuemia en una gran variante entre Uramita y Cañas Gordas yo los invito a que conozcan estos proyectos son espectaculares son obras de ingeniería maravillosas que van a tener un corredor de menos de 10 horas entre el Urabantioqueño y Buenaventura Muchas gracias Muy bien y parte de esto y es muy importante que usted lo mencionaba Carlos a propósito precisamente de cómo se ha gestado todo este proceso de infraestructura viene de la confiabilidad de la calidad de la ingeniería a partir de la academia y por eso en un momento me remitiré al rector de la Universidad del Quindío para hablar un poco en materia de ingeniería que se está gestando me gustaría hablar de Caldas en este momento y es que precisamente se ha hablado ya grandes obras de infraestructura vial se ha hablado de conectividad sin embargo el departamento de Caldas que también hace parte de este circuito y este corredor no solo turístico sino un corredor de desarrollo que se está generando en toda esta región del eje cafetero pues bueno Caldas es un departamento indispensable para este proceso y esta pregunta ya se la remitó al gobernador del departamento y es para hablar precisamente al gobernador del departamento cómo se está gestando desde el departamento el desarrollo en materia de infraestructura es de aplaudir ellos han trabajado de una manera increíble por el desarrollo de la infraestructura de Colombia de verdad Juan Esteban que usted ha sido un ejemplo para los nuevos servidores públicos de Colombia y Carlos García con el conocimiento magistral que tiene en materia de la infraestructura vial de nuestro país yo la verdad me siento orgulloso de tener en este panel a colombianos que lo dan todo por nuestro país y efectivamente en el departamento de Caldas tenemos cifras históricas nosotros estamos recibiendo gracias a la generosidad del presidente Duque casi 1,3 billones de pesos de infraestructura 1,3 billones de pesos solo el proyecto Aeropuerto del Café es un proyecto que está recibiendo de parte de la nación 448 mil millones de pesos casi medio billón pero también con diferentes obras de infraestructura adicionales y financiadas por el gobierno nacional estamos invirtiendo en Palestina área metropolitana donde construimos el aeropuerto 700 mil millones de pesos creo que es el único municipio categoría sexta de la zona andina colombiana que está recibiendo 700 mil millones de pesos en un momento de post pandemia de manera tal que al programa concluir concluir del presidente de la república Ana María Palau alta consejera para las regiones con Ana sufrimos mucho comenzando mi gobierno ya el segundo año de ustedes para poder tener cierre financiero del proyecto aeropuerto del café nosotros vemos en Pacífico 3 un gran aliado para poder propender por el desarrollo lo decía ya Carlos el poder en el marco del paro nosotros vimos la dependencia de Buenaventura realmente es nociva para el país la dependencia naturalmente Buenaventura es un lugar que conozco tanto Buenaventura isla como continental me parece que es uno de los grandes paraísos en Colombia pero es buena la diversificación y aplaudimos todo lo que está viendo el gobierno nacional y el programa concluir concluir del presidente Duque a todos ustedes inmensa gratitud en materia de otro tipo de proyectos como por ejemplo vías terciarias vías rurales gracias a Juan Esteban estamos y estamos próximos a iniciar construcción de los puentes del aguacate para conectar a la zona norte del departamento de Caldas como les contaba gran productor de aguacate de cítricos de café con Pacífico 3 y una vez estemos ahí con un plan agroindustrial que estamos desarrollando pues vamos a tener grandes posibilidades de que Caldas de que Rizaraldi de que el Quindío puedan avanzar nosotros como región cafetera de Colombia unidos somos más o menos el 4% de la economía nacional y creo pues que hay unas grandes posibilidades con eje cafetero y por supuesto con Antioquia en los diferentes hermanamientos y esquemas de asociatividad que tengan las diferentes regiones pero también es cierto y aprovechando que está el doctor Mauricio Vega gerente de autopistas del café nosotros como departamento de Caldas vemos que la concesión autopistas del café es una concesión que debía ser un alto en el camino y creo que hay una gran oportunidad de conectar ahora sí a los departamentos de Caldas nosotros vemos saliendo desde Manizales unas curvas realmente incómodas casi que bajo gravedad de juramento digo que hoy vimos tres motos accidentadas en las curvas bajando de la central hidroeléctrica de Caldas y también Mauricio Vega la asamblea departamental de Caldas quien ya lo ha invitado a usted para que por favor nos pueda contar a todos los caldenses lo que hace autopistas del café vaya es un mensaje que le hace la honorable asamblea departamental de Caldas y lo he dicho públicamente nosotros no queremos una relación hostil de parte de sugerencia con el departamento de Caldas sino que queremos una concesión responsable que realmente entienda el sentir de las regiones por supuesto esto no es nada ni más faltaba personal pero es institucional y cómo poder tener de alguna manera una autopista del café que nos conecte hoy para una familia venir desde Manizales a Quindío se gasta 74 mil pesos para poder llegar pero uno los paga con gusto porque nos encanta el modelo concesionario la única forma Carlos García y Juan Esteban de tener vías es pagando peajes y lo hacemos con gusto pero qué bueno que eso se vea invertido en el caso del eje cafetero no sólo en Rizaralda no sólo en Quindío sino también en el departamento de Caldas muchas gracias muchas gracias gobernador y bueno en un momento ya tendremos la oportunidad de escuchar por supuesto la vocería de Mauricio Vega por parte de Autopistas del Café a propósito no sólo de este punto sino de algunos más en su interventoría por supuesto en todo este tramo ya me gustaría también acercarme a este tema con nuestro presidente de la zona franca del departamento del Quindío Andrés Mauricio Vásquez gerente perdón y hablar un poco de esa injerencia que tiene precisamente una zona franca en este caso del Quindío pero por supuesto si nos encontráramos en este momento en un panel un poco más amplio con otros departamentos las zonas francas de los departamentos son indispensables para el movimiento general de carga del país y cómo es esa injerencia y cómo ven ustedes hoy por hoy en materia de carga y de infraestructura vial por supuesto si los ha beneficiado o no y qué hace falta para esa mejora Bueno primero que todo buenas para todos es un placer estar acá en este panel y a todos ustedes en la audiencia las zonas francas son fundamentales es una herramienta que el gobierno nacional nos da a nosotros como colombianos como empresarios con algunos aspectos fundamentales que es primero la generación de empleo generación de inversión y un desarrollo económico nosotros vemos desde el punto de vista de las zonas francas que es el único modelo real que Colombia tiene para generar oportunidades muy grandes ahora en temas de infraestructura a nosotros nos falta todavía mucho por eso es que explicaban en paneles anteriores que era mucho más económico traer contenedores a Buenaventura que distribuirlos internamente entonces sí es importante tener en cuenta todos esos aspectos con relación al eje cafetero nosotros tenemos pocas zonas francas realmente tenemos solamente dos zonas francas permanentes en este caso que es en la zona franca internacional de Pereira y la zona franca acá de Quindío Quindío Zona Franca importante es claro que sí muy importante yo les voy a pasar unos datos para nosotros hoy en día Quindío Zona Franca pasó de ser el patito feo a nivel nacional a ser la zona franca que mayor recauda a nivel nacional hoy estamos recaudando más que algunos puertos inclusive que la propia zona franca de Bogotá para que tengan un dato ahora nosotros tuvimos junta directiva ayer y pasábamos los datos en operaciones FOB de lo que llevamos del año ya pasamos los 2 billones de pesos colombianos más de 527 millones de dólares en menos de un año y en año de pandemia entonces la ayuda empresarial la fuerza que traen las zonas francas son muy importantes y obviamente tiene mucho más sentido si estamos trabajando con infraestructura que valga la pena en reuniones internacionales siempre que estamos por fuera de Colombia y tú te sientes a hablar con un empresario chino y le decimos que te demoras 5 horas del puerto en aventura a la zona franca para ellos eso es absurdo es mucho tiempo entonces nosotros las cosas las vemos siempre como muy complicadas tenemos que facilitar ¿cierto? ver cómo bajamos los costos cómo trabajamos de la mano todos unidos de manera institucional y tenemos mucho por hacer principalmente en el eje cafetero tenemos las PLEX ¿cierto? las plataformas logísticas del eje cafetero que podríamos nosotros apoyarlas y fundamental el trabajo con la línea férrea y el aeropuerto para nosotros en la zona franca es fundamental un aeropuerto que tenga carga internacional nos estamos moviendo mucho a nivel mundial con este tema y estamos supremamente quedados entonces todo esfuerzo que se haga enfocado en estos temas van a hacer que la competitividad de cualquier departamento salga y yo quiero darle un dato aquí al señor gobernador de Caldas que mire con cariño el tema de las zonas francas y a cualquiera que está acá que lo tenga en cuenta ¿por qué? porque hoy en día el 67% del IVA que se paga en el departamento del Quindío está saliendo de Quindío Zona Franca entonces miren ese dato eso es espectacular 67% del IVA de todo un departamento está saliendo de una zona franca que tiene solamente 14 empresas funcionando generación de empleo tenemos hoy en día cerca de 1500 personas en la zona franca en año de pandemia ¿eso a qué se debe? un trabajo constante unidos con la gobernación aprovecho y mando un saludo de nuestro también compañero en la gerencia el doctor Álvaro de Río Piedradita que agradece al señor gobernador y a toda la junta directiva que nos ha apoyado en este proceso hemos ganado premios como la mejor zona franca reinicio del mundo y estamos acá en el Quindío y somos tal vez una de las más pequeñas a nivel nacional pero como siempre lo hemos dicho si no hablamos no nos conocen si no nos mostramos no nos compran y es lo que nosotros estamos haciendo entonces imagínate tú con nosotros no un Quindío franco un eje cafetero franco con empresas que estén aprovechando el régimen franco con el Tolima que estamos trabajando de la mano para que el Tolima tenga su zona franca aproveche los beneficios y si unimos infraestructura beneficios del régimen franco apoyo entre los ministerios el tema del cannabis el tema de las exportaciones vamos a hacer que la balanza comercial colombiana sea positiva y eso que nace nace de la oportunidad de aprovechar la zona franca muchas empresas tienen una o muchas personas no conocen y es que dentro de la zona franca tú no tienes que venderle a otros países tú puedes venderle al propio Colombia entonces generas una oportunidad muy grande de desarrollo económico y al mismo tiempo nos permite a nosotros abrir horizontes internacionales para que Colombia siga creciendo a nivel internacional muchísimas gracias y bueno a propósito de esa viabilidad hacia el desarrollo no solo económico sino el desarrollo generalizado en materia de infraestructura por supuesto en materia de carga pero también en turismo en comodidad en mejoras públicas para todas las regiones y los departamentos hay un interventor bien importante y se trata de autopistas del café y es precisamente ese rol fundamental que ustedes han tenido y ese protagonismo también que han tenido para lograr una calidad de autopistas como la que hoy por hoy atraviesa el departamento del Quindío pero que además ustedes hacen una interventoría general entonces hablemos un poco de esa gestión también Muchísimas gracias Muchísimas gracias al doctor Didi y a todo el equipo de la federación por la invitación estamos felices de tener esta culminación de los foros regionales en el eje cafetero así que bienvenidos y esperamos que vuelvan un saludo muy especial para todos mis compañeros panelistas en efecto la región del eje cafetero encuentra su mayor fortaleza en la integración en estar unidos y nosotros como la la arteria articuladora de esa integración pues sentimos una enorme responsabilidad que que nos mueve a todo el equipo no solamente que trabaja en esta empresa y en sus empresas asociadas y en nuestra casa matriz a hacer el mejor esfuerzo para que las cosas cada vez se hagan mejor por eso me satisface tanto poder compartirles que que la la evaluación que se hace semestralmente al estado de la autopista que la hacen las firmas externas siempre se ubica por encima de 4.6 cuando el contrato de concesión habla pone un mínimo de 4 somos una de las concesiones mejor calificadas del país y eso nos llena de orgullo porque significa que hacemos más de lo que nos toca pero es que también esta región es mucho más grande mucho más importante de lo que cualquier empresa pudiera alcanzar siquiera dimensionar cuando uno piensa que antes para ir de Armenia a Pereira se demoraba prácticamente dos horas y que hoy ese trayecto se puede hacer incluso en menos de una hora gracias a una carretera impecable que no tiene un solo hueco que todas sus señales están perfectas que no hay ni siquiera una falla en la pintura que si tienes una eventualidad en la vía a los 5 minutos te llega una grúa o una ambulancia o un carro taller o un inspector o que lo puedes incluso interactuar desde una aplicación nada de lo cual de lo que les estoy diciendo incluso excede lo que establece el mismo contrato de concesión pues reitero nos hace sentir completamente orgullosos de la infraestructura que tenemos yo creo que no hay difícilmente se encuentra uno una vía mejor mantenida y una vía más hermosa que atraviesa esta región ahora nos faltan mil cosas más mil retos por cumplir yo creo que desafortunadamente cuando este contrato de concesión se planteó hace 25 años las circunstancias del país eran distintas el modelo de concesiones funcionaba distinto pero a pesar de ello los excedentes que el mismo contrato de concesión genera porque el tráfico ha sido superior en los últimos años al previsto se están pudiendo invertir en la región y se están haciendo además en un hecho doctor Didier que no tiene precedentes y es que los anteriores gobernadores del eje cafetero se pusieron de acuerdo entre el de Risaralda Quintío y Caldas en cómo debían destinarse esos excedentes y le pidieron al gobierno nacional en ese entonces el doctor García no estaba en la ANI le pidieron a la ANI que respetara de alguna manera ese acuerdo y la ANI lo ha cumplido a rajatabla todas las inversiones que la ANI determina se hagan excedentarias en el proyecto Autopistas del Café responden al acuerdo que primando la integración regional celebraron los gobernadores del eje cafetero de tal manera que es un proyecto también integrado a la institucionalidad de la región estamos ya en la etapa final faltan un poco más de cinco años para que el proyecto termine pero estamos convencidos de que con el ritmo de excedentes que se está produciendo todos los años vamos a poder culminar los proyectos que desde ese mismo acuerdo se plantearon y que ya hoy están todos diseñados muchas gracias yo quería también complementar porque para la Agencia Nacional de Infraestructura el proyecto de Autopistas del Café es un proyecto muy importante y que ha permitido unir toda la región del eje cafetero y lo digo yo cuando entré al Instituto Nacional de Vías como subdirector de la Red Nacional de Carreteras hace aproximadamente unos diez años yo siempre como originario de esta zona reclamaba un proyecto que estaba inacabado pero la verdad es que el proyecto alcanzó su alcance contractual y nunca fue entendido porque siempre se pensó que el tramo completo entre Manizales y Armenia debería ser una doble calzada y no era así porque para salvar el proyecto de Autopistas del Café en el gobierno del presidente Uribe se tomaron importantes decisiones y estaba el ministro de Hacienda el doctor Oscar Iván Zuluaga en ese momento y ese proyecto pudo salir adelante desafortunadamente había que hacer sacrificios y uno de los sacrificios fue omitir la doble calzada entre Risaralda y la zona de Dos Quebradas pero por esa misma razón dentro de los excedentes que habla el doctor Mauricio los gobernadores del eje cafetero se pusieron de acuerdo y priorizaron en el desarrollo de esos excedentes el tramo entre la zona de Santa Rosa hasta el municipio de Chinchina y eso es lo que nosotros estamos comprometidos y el presidente Iván Duque va a entregar de los 11 kilómetros de longitud hay 6 kilómetros que se constituyen en un parviado está próximo a ser inaugurado el intercambiador localizado en Santa Rosa de Cabal y adicionalmente avanzamos en dirección hacia Manizales con esa doble calzada hicimos el proceso de iluminación que era una obra que estaba por fuera del alcance del contrato de concesión recuperamos la iluminación entre Manizales y Chinchiná y le estamos apostando hicimos los estudios y los diseños porque queremos hacer los intercambiadores que van a permitir el acceso al aeropuerto del café y obviamente no podemos olvidar que es un proyecto de primera generación claro hoy en día cuando se empieza a comparar autopistas con los proyectos de 4G pues empieza uno a notarle las dificultades en términos de velocidades de diseño de velocidad de operación secciones de vía pero no nos podemos olvidar que es un proyecto de primera generación y tiene toda la razón yo no he encontrado un proyecto mejor en zona de montaña de doble calzada que el proyecto autopistas del café nosotros nos sentimos muy orgullosos le vamos a apostar el año entrante a los peajes electrónicos para que toda la gente del eje cafetero se pueda movilizar mucho más rápido sin tener que detenerse en los peajes pero adicionalmente un sistema de señalización para los departamentos de Caldas Quindío y Rizalda que mejore la información de las personas que se movilizan por el eje cafetero y que hace un gran engranaje autopistas del café con el proyecto del Instituto Nacional de Vías del cruce de la cordillera central de los proyectos concesionados en el Valle del Cauca de los corredores de Pacífico 3 tanto en la zona de La Manuela donde se conecta autopistas del café como del otro lado de la zona de La Virginia para unirse con Cerritos también en esa conexión entonces nosotros nos sentimos bastante orgullosos cualquier dificultad que se tenga estaremos muy atentos ya se ha presentado soluciones a esos problemas que el señor gobernador señala de dificultades en la movilidad desde Manizales hacia Cinchina obviamente el proyecto en su momento era una calzada adosada a la existente pero también hay sitios que se pueden rectificar y que se pueden mejorar con una nueva iniciativa privada que esperamos esté dentro de lo contenido en el proyecto que está contenido en el proyecto que fue presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura muchas gracias muchas gracias Carlos y bueno queda claro en este foro y por supuesto en las generalidades de todas estas presentaciones la importancia de esa articulación entre la institucionalidad la empresa privada también y la buena gobernanza lo mencionaba también hace un rato el gobernador del departamento del Quindío y previo a darle la palabra al rector de la universidad del Quindío porque acaba de destacar todos los procesos que se ejercen de manera local y regional en torno a investigación y por supuesto en torno a formación de nuevos profesionales permítame destacar un punto bien importante a propósito de lo local y es que precisamente por ejemplo por parte del departamento del Quindío proyecta que es la empresa para el desarrollo del territorio ha logrado en los últimos cuatro meses desde su lanzamiento alcanzar unos picos y unos índices de gestión que alcanzan o equivalen a los últimos 14 años esto gracias a convenios contratos firmas y todo el desarrollo de proyectos a nivel nacional entonces esto deja en evidencia la importancia del desarrollo local hacia lo nacional así que a continuación rector de la universidad del Quindío precisamente cómo se trabaja desde la academia para el mejoramiento no sólo en términos de infraestructura sino también de investigación para generar mejores oportunidades y desarrollo por supuesto ¿suena ahí? muchas gracias bueno muchísimas gracias un saludo muy corto a la federación nacional de departamentos muy amables por la invitación a los panelistas que me acompañan la universidad de Quindío es una universidad de carácter departamental tiene 61 años de creada 17 mil estudiantes 7 facultades 32 programas de pregrado 16 maestrías 3 doctorados universidad acreditada de alta calidad que cuenta con el 46% de los programas académicos acreditables acreditados la semana pasada hicimos el ejercicio de la evaluación para la renovación de la acreditación de alta calidad y aquí hay que destacar aspectos que tienen que ser directamente relacionados entre la academia y el sector empresarial y en este caso concreto de la construcción y el desierto del país dentro de las facultades se destaca la facultad de ingeniería y contamos con el programa de ingeniería civil un programa altamente reconocido y valorado en Colombia por los indicadores que generan las pruebas AVERPRO es el onceavo programa del país en calidad dentro de un escenario de cerca de 150 programas de ingeniería civil en Colombia nuestra maestría en ingeniería ofrece las áreas de cítrica y estructuras de recursos cítricos y medio ambiente y de geomática y también en el doctorado de ciencias que es propio en convenio con la de caldas y la terapia de pereira el área de geología con todo ello apuntamos y es así como desde el año 2008 el doctor Carlos y el doctor Juan Esteban son testigos de ello desde el año 2008 somos un aliado estratégico fundamental con el INVIAS hemos desarrollado interventorías en cerca de 12 departamentos de Colombia interventorías en más de 35 proyectos viales constructivos puentes diseños así por ejemplo tuve la oportunidad de construir el manual de diseño construcción mantenimiento y operación de túneles viales para Colombia que ya es una resolución del INVIAS eso lo hicimos con la Universidad de GRAS con la Asociación de Tuneleros de Chile y con la empresa colombiana como Geotúneles igualmente estamos participando conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia somos las dos universidades las responsables de actualizar las especificaciones técnicas para la construcción de carreteras en Colombia la nacional hace 53 especificaciones la del Quindío hace 50 eso son responsabilidades mayúsculas y eso es porque nuestra universidad está muy bien catalogada muy bien ponderada igualmente somos responsables conjuntamente con el INVIAS y con la Universidad de la Salle el diseño de la guía metodológica para la valoración cualitativa e indicativa del riesgo físico por inundaciones y movimiento en masa de la infraestructura vial colombiana pero tú me preguntas por la investigación hoy la universidad cuenta con 20 patentes 20 patentes ya entregadas desarrolladas por nuestro grupo de investigación las maestrías y doctorados son productos propios de nuestro grupo de investigación de esas 20 patentes me complace mucho decir que 10 tienen que ver con el sector agroindustrial del país porque la investigación no se sectoriza va a un sector bueno ahí puede una sectorización pero no se particulariza por lo tanto ese conocimiento esa transferencia sirve en términos generales para todo igualmente estamos desarrollando con la tecnológica de Pereira la maestría en gestión de riesgo de desastres una maestría supremamente importante que tiene que ver con todos los aspectos cambio climático remoción en masa inundaciones y demás que son necesarios en estos de infraestructura y desarrollo vial pero también le estamos entregando a la región una maestría en agronegocio del café una maestría hecha conjuntamente las tres universidades de la J. Cafetero porque aquí si hay un ejemplo de integración y es que las tres universidades públicas de la J. Cafetero trabajamos de manera permanente e integrada y esa maestría está hecha permanente e apoyada por la Universidad de Texas la agrícola y mecánica donde se nos generarán escenarios de práctica y de intercambio entonces yo quiero ratificar perfectamente que desde la Universidad de Quindío con las siete facultades particularmente en este caso la facultad de ingeniería y su programa de ingeniería civil aportamos contribuimos y participamos de manera decidida con altos componentes y criterios de calidad al desarrollo vial a la infraestructura y a la investigación en Colombia Muy bien ya estamos un poco pasados de tiempo pero me gustaría terminarlo si por supuesto ustedes tienen otras intervenciones con el director de envías hablando un poco precisamente de que se viene en términos de entregas de proyectos de megaproyectos que no solo incluyan a la región sino que incluyan a todo el país porque como se ha mencionado durante todo el foro toda gestión que se haga en cualquier punto del territorio nacional es beneficiaria para cualquier región del mismo Así es yo creo que aquí con los paneles que hemos escuchado hoy y con las intervenciones de cada uno no nos queda duda el tema de la infraestructura vial es la principal jalonadora de la reactivación y el desarrollo regional es la que nos conecta la que nos facilita el desarrollo de los productos y es por esto que el presidente Iván Duque hizo una apuesta muy importante por las regiones en este trabajo por las regiones liderado por nuestra consejera presidencial Ana María Palau aquí hay un ejercicio muy importante y es que se diseñó un programa del gobierno nacional en donde el INVIAS por obra pública está invirtiendo 25 billones de pesos en todo el país en materia de infraestructura vial esto es una inversión que históricamente no la había visto ningún gobierno cuando hablo de obra pública es que son inversiones sin peaje que son inversiones todas con recursos estatales y todas para mejorar la conectividad en diferentes escalas y por eso es que hablando por ejemplo de las vías rurales de esos 25 billones 5.4 billones están orientados a las vías terciarias a la ruralidad de Colombia estos 5.4 billones de pesos en vías rurales es para generar equidad en el campo antes el INVIAS invertía anualmente de 4.5 mil en los últimos años 4 mil millones anuales teníamos en el presupuesto nacional del INVIAS y en este gobierno la apuesta del presidente se orientó a tener 5.4 billones de pesos cuando miramos los departamentos que hoy estamos sentados acá Antioquia Calda Rizaralda y el Quindío esta región cafetera sin duda alguna vemos que existen estos mismos proyectos a nivel regional generando esa conectividad y esos nuevos centros de desarrollo por ejemplo si nos paramos hacia el sector de Cartago cuando ya nos estamos conectando con el departamento del Chocó el año entrante por primera vez en la historia vamos a estar conectados con una vía totalmente pavimentada con el departamento del Chocó para llegar desde Quibdó hacia la Virginia y la Virginia en doble calzada por la zona franca hacia Cerritos y cuando llega uno a Cartago en recartago se va a repartir en doble calzada hacia acá hacia Quimbaya Montenegro Armenia Calarcá pero si vamos un poquitico más al norte en el departamento de Caldas hemos hecho una apuesta en la hermandad entre Caldas y Antioquia y el gobernador lo ha liderado un proceso de manera impecable en donde a través de vías regionales vamos a conectar el turismo del eje cafetero por Río Sucio que queda muy cerca a lo que es son las autopistas del café queda muy cerca a lo que es el proyecto de Pacífico 2 y desde ahí desde Río Sucio nos vamos a conectar con el suroeste antioqueño en la conexión desde Jardín Río Sucio hacia Jardín y desde Jardín salimos directamente hacia el Chocó pero por otra vía que también terminamos en el año entrante que es la vía desde Ciudad Bolívar hacia Quibdó o por los Pacíficos salimos directamente a Medellín y también la vía de Zupia-Caramanta y otra apuesta importante gobernador el unir el valle del río Cauca o el río Cauca con el río Magdalena a través de los puentes de Arma La María los puentes de Pácora que también están ya financiados en contratos firmados entre el INVIAS y el departamento pero también es otro sueño histórico de la vía de la Unión Sonzón Norcasia La Dorada eso es otro proyecto de gran magnitud que venimos impulsando regionalmente en Caldas también estamos haciendo lo que es la apuesta no sólo del aeropuerto sino la vía de acceso desde la Manuela hacia el aeropuerto y el mejoramiento de la variante en Manizales para conectar la variante de Manizales con Mariquita para tener una vía alterna al alto de la línea en buenas especificaciones viales en Risaralda la apuesta más grande de este gobierno el INVIAS fue quien creó las concesiones viales hace más de 25 años en el INVIAS nacieron las concesiones viales antes de que existiera el INCO la ANI el contrato de hecho de autopistas de café inicial es con el INVIAS ahí nacieron y hace dos meses aproximadamente en el departamento de Risaralda nació una nueva forma de financiar la infraestructura de transporte a través de las vías del SAMAN el antiguo peaje de Cerritos 2 que comunica Pereira con Cartago hoy se va a volver un generador de desarrollo regional a través de una fusión entre los gobiernos departamentales del norte del valle el gobierno de Risaralda el Instituto Nacional de Vías como gobierno nacional y un financiador público que es FINDETER y a través de este esquema de financiación vamos a traer los recursos futuros del peaje a hoy y vamos a ejecutar la doble calzada La Romelia El Pollo Cerrito La Virginia Anser Manuevo Cartago toda la vía Panorama que ahorita comentaba Carlos García desde el panorama que ahorita por la Unión de Canoa Anser Manuevo hacia Media Canoa entonces cuando empezamos a observar todos estos proyectos Cartago ya lo comentaba ahorita en este proyecto que iniciamos acá el proyecto del Quindío que va a conectar a Cartago con el túnel de la línea con el acceso hacia autopistas hacia el cruce de la cordillera central entonces cuando empezamos a observar se está generando una conectividad en vías principales pero que se complementa con esa inversión en vías rurales y que para ponerle como la cereza al postre llegan unos proyectos aquí al eje cafetero que son espectaculares que son las vías verdes y las vías verdes son esos antiguos corredores viales corredores férreos en desuso o sea que ya no tienen posibilidades de recuperación para transporte férreo hoy los estamos utilizando esos predios para generar unos senderos para deportistas para ciclistas para actividades culturales para actividades campesinas y se va a desarrollar en todo el eje cafetero por ejemplo aquí en en el Quindío entre Salento Armenia recuperando la estación férrea de acá de Armenia hacia Montenegro Quimbaya con dirección hacia Rizaralda pero también en Caldas desde Manizales ya firmamos aquí son casi 40 mil millones de pesos de inversión en Manizales firmamos una inversión muy importante de casi 22 mil millones de pesos entre Manizales Villa María y Villa María hacia Chinchiná el antiguo corredor férreo se volverá una zona turística un nuevo atractivo turístico para ciclistas senderistas en el suroeste antioqueño en el antiguo corredor férreo que iba por Bolombol o Amagá ya EES tendrá una nueva zona de desarrollo hacia una nueva región entonces sin duda alguna estos son esos proyectos que se vienen para la región y son inversiones superiores a los 7 billones de pesos ya todos de los 25 a nivel nacional 7 son para estos departamentos de los cuales un poco más de un billón está orientado a las vías rurales o sea de los 5 billones que tenemos a nivel nacional de vías rurales casi un billón está orientado en estos departamentos y hoy estamos generando más de 14 mil empleos en todos los departamentos y se tiene y las proyecciones cuando entran estos contratos recién firmados es que subamos a 25 mil empleos en la región entonces sin duda alguna no sólo es generar conectividad generar equidad no sólo es generar condiciones de competitividad sino también en empleo en el medio de esta necesidad de reactivación económica muchísimas gracias y bueno muchísimas gracias a todos los panelistas me disculpas un práctico complementario de un minuto claro que sí en el corredor vial que anotó el doctor Juan Esteban entre Kiddo y la Virginia el programa de ingeniería civil tuvo la oportunidad de diseñar 17 puentes entre Pueblo Rico y Mombú 5 viaductos nuevos 4 puentes 5 de mejoramiento y 7 puentes cortos esos dientes están muchos en construcción para ese corredor vial igual que el paso nacional por Montenegro un paso nacional que desatrancó a Montenegro lo habilitó y lo conectó directamente en doble sentido con Catago que es el otro proyecto que sigue esos son aportes que ha hecho con Catago la canoa Articulación definitivamente terminamos entonces con la intervención del gobernador del departamento de Caldas Muchas gracias nuevamente pues felicitar a estos compañeros del gobierno nacional quienes dan lo dan todo sudan la camiseta por todo lo que hacen por nuestro país y por las diferentes regiones agradecer como gobernador de Caldas al presidente Iván Duque por todo lo que ha hecho en materia de infraestructura a usted Juan Esteban por todo su compromiso en nuestro emanamiento con Antioquia y con el eje cafetero yo tengo que decirlo que finalmente quienes hemos estado en la empresa privada tenemos un gran deseo y es ser buenos vecinos sean de pieza minera de transportes ser buenos vecinos con la comunidad y hoy un hecho y reconociendo el historial de autopistas del café donde Carlos García y tú Mauricio Vega tienen toda la razón esto tiene una una historia jurídica de una primera de una primera era digamos de concesiones y demás pero hoy autopistas del café no tiene diseñado fase 3 hoy después de tantos años toda todo el tramo vial hoy autopistas del café no está a la altura de las expectativas sociales de los caldenses y lo invitamos a usted doctor Mauricio Vega a que no le dé la espalda a la asamblea de Caldas a que no le dé la espalda a los gremios del departamento de Caldas a que trabajemos unidos porque esa tal autopista está en veremos nosotros como gobernación de Caldas queremos apoyar queremos trabajar con ustedes pero hoy autopistas del café está siendo liderado por unos egos regionales que no están permitiendo una verdadera conectividad con el eje cafetero hablo desde nivel regional porque por supuesto a nivel nacional todo el respaldo todo el apoyo nos encantan las concesiones sabemos que el sistema de peajes pues es la forma de hacer un modelo de negocio económico virtuoso y en ese sentido pues estamos prestos a apoyar pero hoy en el departamento de Caldas autopistas del café y su gerencia está siendo hostil con la región del departamento de Caldas gracias algo que quisiera aportar el doctor Mauricio Vega nosotros somos convencidos de la integración regional lo primero que que yo hice cuando fui designado gerente de autopistas del café hace ya tres años fue pedirle al periódico La Patria un espacio para ser columnista del periódico yo soy columnista del periódico de Pereira hace ya 35 años y orgullosamente desde hace tres también de la crónica del Quindío y de la patria de Manizales no concibo esta región no concibo esta región como tres departamentos la concibo como como una sola nuestra fortaleza está en la integración en la unión no vemos diferencias en ninguno de los tres departamentos soy por ejemplo presidente de la ANDI Rizaralda Quindío pero somos afiliados de la ANDI en Caldas permanentemente estamos en contacto con el comité integremial de Caldas y con los diferentes gremios de Caldas y así lo lo queremos seguir haciendo como lo hacemos en el Quindío y lo hacemos en Rizaralda porque concebimos la región y concebimos la empresa con un alto espíritu de participación en el entorno y en la y en la comunidad creo que que eso eso no no está en discusión no no tenemos que cambiar lo que lo que hasta ahora hemos hecho de manera equilibrada y racional y yo espero también que junto con el gobernador de Rizaralda el del Quindío y por supuesto el de Caldas sigamos trabajando armónicamente y se construyan consensos hacia futuro Muchísimas gracias a todos los panelistas que nos acompañaron precisamente en este tercer panel de cierre de infraestructura vial y carga y a todos los asistentes por acompañarnos en este foro construcción y agricultura que nos acompañe y nos acompañe a todos los asistentes a todos los asistentes Gracias.